No me acordaba de la música de fondo ¡Uuuu! ¡Hola! Vamos a jugar otra vez a The Air Billions Dije El último día Que toda esta semana no iba a poder hacer Live streams Y al final hoy, que es el día siguiente al último día Sí que he podido, así que ¡Eh! Y, antes de empezar, como siempre El título, ¿Me paso lo dejo a final Con 27 interrogaciones? La respuesta es, seguramente no Porque ya digo, no he jugado desde ayer Porque pensaba que no iba a poder hacer live streams Toda esta semana, e iba a practicar Y, sin embargo, he jugado hoy O sea, voy a jugar hoy y no he podido practicar Nada, así que solamente el resultado sea similar Así que, eso, recordad Si veis clickbait Patada en los cojones Y si no en la vida real, por lo menos en los comentarios Hashtag patada en los cojones Que además ahora Youtube dicen que Están empezando, es que cada día sale alguna cosa nueva Aunque ya seguro que tiene un par de días la noticia Pero me enteré ayer Que va a empezar A desmonetizar a los canales Por Los comentarios de la gente Buen trabajo, Youtube Buen trabajo Fantástico Así que Repartir el amor Hagamos que por lo menos el 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 algoritmo de Youtube Se lo pase bien Así que Que por lo menos el algoritmo Pase un buen rato Buscando en los comentarios Patadas en los cojones Pero bueno Eso está muy bien Y me he dado cuenta Que el micrófono no está silenciado Gracias a Dios He empezado el live stream Así a la torera Vamos a empezar una partida nueva Porque ayer morimos mucho Y hoy moriremos mucho también Y volveré a poner las mismas cosas A lo mejor Creo que con el nombre Se genera la semilla del juego O sea, del mapa Así que Que podemos poner Ah, sí Abreviado Fantástico Mierda Ala Población de infectados A ver El juego me sale así Por defecto Pero a lo mejor Debería cambiar La población de infectados Porque esto es tan desafiante Pero esto es tan fácil ¿Cuánto porcentaje Se puede tener de máximo? 520 Según el mapa Tiene distintos porcentajes Ah, mira De hecho te dice Tienes que desbloque Tienes que ganar un juego de supervivencia Del tema Quebrado oscura Con un factor de puntuación De 20% Por lo menos Para desbloquear este tema Para desbloquear los mapas Primero me quiero pasar los mapas Como me vienen por defecto Que es 30% Incluso No 10% no podría Podría hacerlo hasta así 120 días Pero no 100 días Qué demonios Y Lo haré como vengan Por defecto los mapas Aunque Seguramente tenga que aumentar Los porcentajes Luego Para desbloquear Los siguientes mapas Pero el primero Lo haré por defecto Igual que el otro día No quiero complicarme más la vida Y seguramente Intentaré hasta concentrarme No como ayer Porque Dios mío Se va a liar parda Y ya digo No he practicado Solamente nada Y seguramente Ya he olvidado cosas Del último día A mí me borraron Los likes Que le voy a ir Quitando los vídeos A mí me borraron De las descripciones Lo de tonto El que lo lea Que ya me dirás tú Y he experimentado A ver si puedo ponerlo De patada en los cojones Y parece que sí Ya veremos Si no me lo censuran Porque YouTube es guay Twitch es bueno Gente Meteos en Twitch ¿Cómo es el mapa que tenemos? Me cago en mi La voy a liar Están empezando a capturar cosas Si alejo el zumpo Otra de todas Para acá Atacar 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 No, 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 no Atacar Voy a morir Al puñetero principio Nada, ya está Infectan las casas Nada más que tengo cazadoras No tengo nuevos soldados No tengo defensas automáticas A lo mejor puedo sobrevivir No A lo mejor puedo sobrevivir un poco Ya veremos Si es que no quería poner barreras Porque no sabía Donde tenía que poner barreras todavía Esto a lo mejor aún se puede recuperar Pero Si se centran en pegarle A la estructura esta Y no a mí Y aún así está difícil la cosa Puede que la destruyan Aunque sean zombies normalitos Que no sean especiales ni nada No La madre que me echó Esta era de prueba No quería empezar a poner barreras todavía Hasta que no supiera dónde ponerlas Para no gastar toda la madera Tontamente No valía No vale No vale Era de prueba ¿Lo veis? Era Ponía que era de prueba No es que tenía buenos recursos Pero era demasiado abierto Al principio Había pocos sitios Para cerrar Y estaba expandiendo A ver si podía cerrar No valía Vamos a hacer lo mismo De antes Por ahora tengo comida Me faltan trabajadores Hijos de la grandísima ¿De dónde han salido? No, loca Loca Fuera de ahí Fuera de ahí ¿De dónde coño han salido? ¿Han llegado por la zona Que se suponía Que no podían venir? A ver Subnormalas No os vayáis a abrazar A los zombies ¿De dónde cojones han salido? Por aquí se suponía Que no podían venir Los zombies Y no me avisaba No me he dado cuenta ¿Qué está pasando? Vamos a tener que jugar Al pilla pilla Con los zombies Que por cierto Me falta una loca De estas, ¿no? A ver Aquí Aquí no se podían generar zombies Se supone Que no lo he vigilado Porque es que no había nadie Nada Me lo van a romper Tienen esto bastante vida Y son un poco zombies Pero aún así A ver si aún sobrevivo Pero está complicada la cosa ¿De dónde han salido? Que este mapa Se supone que es fácil Porque es muy cerrado No es tan abierto Pero es que me han tocado Dos seguidas abiertísimas He puesto a la gente A patrullar Pero es que ha dado lo mismo He sobre... No No he sobrevivido Porque Algún zombie Ha vuelto a infectar Todas mis casas De nuevo El de los bordes del mapa Pueden aparecer Y esa parte conecta Con el borde del mapa La parte de la derecha ¿Puedes tanqueártelos? Puede Y aquí hay un zombie pegando No, pero ¿por qué? ¿De dónde están viniendo? No vas a poder tanquear Mucho más Reparar todo Adiós mis recursos Atacan la colonia Pero será posible ¿Ves tú para allá? ¿Tú patrulla esta zona? No, pero ahora ya no tengo suficiente gente Esto está jodido ¿Eh? Algún zombie se ha colado por ahí Y me ha matado Bien Pero no pasa nada Porque era de prueba Y no valdrá hasta Que no sea de prueba Pero fijaros que Esta También era de prueba También era de P Cojonudo El otro día La primera vez avanzamos Muchísimo más El juego me está haciendo la trama Vale, mira Parece que tenemos un sitio Cerrado para empezar No abierto Eso es bueno Míralo Aquí ya no hay nada Para empezar Fantástico Esto sí Se puede hacer algo con ello Lástima porque la zona de la derecha Era cojonuda Del otro mapa Pero claro No contaba yo Que conectaba con el borde Y sí pueden venir por ahí gente Que se han tenido que dar un paseo gordo Por eso duraba ahí No sé cuántos días Para llegar O sea que bordes Es igual a malo Por ahí estás a salvo Por aquí está abierto Pero tengo una frontera aquí Vale Ni siquiera voy a explorar más todavía Hasta que no ponga las barreras No voy a explorar nada Aquí tengo un sitio verde Que podrían ser granjas Pero bueno Luego pondré granjas Por ahora centrámonos en las casas Y las cosas Como por ejemplo Aserraderos Que me den deliciosa madera Diez Eh ¿Eso es piedra también? Vale Tú vigilame esta frontera Tú vigilame ahí Esta frontera es muy buena Esta sin embargo Es muy grande Tenemos aquí una Pequeñica Y aquí una enorme Pero estoy cerrado Estoy Esta vez Sé que lo digo Todas las veces Pero esta vez Tenemos posibilidades De supervivencia Lo tengo clarísimo Vamos Que es lo peor Que podría pasar Necesito llegar ahí Para poder pescar Que esa zona Puede ser buena de pesca ¿Qué tenemos? Parece bastante despejado Por aquí Ojalá se pudiera derribar Bosque a veces Para poder acceder Mejor a otros sitios Pero bueno Mejor que no A lo mejor se puede Hay muchas cosas De este juego Que no sé Vale Parece relativamente despejado Voy a dejar al tío este Aquí abajo Que es donde más miedo Me da Pero esta vez Tengo un inicio Mejor Después de dos intentos Vamos a plantar Un molinete En alguna parte No quiero plantarlo Ahí que hay bosque Aquí no hay Una gran cantidad De nada Pero es un espacio Grande No voy a plantar molinos Hasta que no sea necesario Vale Aquí ya llego Para empezar A poner barreras Y ahí Debería poder Empezar a plantar bosque También A serradero Otro más Que necesito Mucha madera Para empezar Y al lado De la cabaña Y aquí Pondré una cabaña Del cazador Trece Buen número Vamos a lo que vamos Aquí una frontera En cuanto pueda Y aquí además Puedo aprovechar madera También A lo mejor Estoy poniendo Mis primeras fronteras Un poco lejos Para empezar Es una posibilidad Tal vez Aunque sea un poco grande Plantar una frontera Aquí Una barrera Gigantesca Pero es que Si no A lo mejor Me estoy alejando Mucho Necesito oro Y para tenerlo Necesito casas Y no tengo Recursos Mucha Antena de Tesla Pero bueno Tú por aquí No se acercan ¿Verdad? Echa la vista Un poquitín Más pa'lante Más alcaldes Pasamos por los alcaldes Como si fueran Bota Leon Seaton Para bla 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 Molino Molino Aserradero Producción de madera Más dos Ya Contratada No se ni como te llamas No me hace falta No vamos a pretender Que no es Que la política No es así Me da igual tu nombre Solamente prométeme cosas Aserradero Aquí deberíamos tener Aserradero buenos He visto un 17 Pero era de mentira Me tendría que conformar Con ese 13 Me parece Pero bueno Y ya que estamos Una cabaña del cazador Uh 16 Tampoco he mirado Demasiado más Pero bueno No pasa ni media Esta frontera Sería buena Vamos a hacerlo Que es lo peor que puede pasar Totalmente Hemos reiniciado ya dos veces No se cuanto tiempo tendré Para hacer live stream Pero Eh Ahí Puedo plantar ya la barrera Pero me gustaría Que la barrera Llegara un poquito Más lejos Y ahí puedo empezar A poner una barrera Ya Madera Estamos Produciendo Básicamente es lo único Que estamos produciendo Y vamos a poner Alguna caseja más Y pronto expandiré Para acá también Y luego abajo Pero abajo tengo Donde más tropas Esta vez Si que no hay nadie No hay ningún sitio Por donde me puedan entrar Que no esté vigilando Esta vez estoy casi seguro Pero seguro que aparecen De la nada los cabrones Puñeteros zombies No sé cómo se las apañan Podemos ponernos a pescar Debería plantar Otra antena de tesla Por aquí Nada más que para poder pescar Que ahí tengo ahí Y aquí para pescar A lo mejor Que más comida Es más mejor 14 Y pongo la barrera A su lado Venga Ahí tengo la barrera Justico Y luego por aquí Vale Construyamos murallas Oh Dios mío Primera vez hoy Y siguen sin poderse poner Como a mí me gustaría Perfecto Y tú Métete dentro Que se está más calentico Pronto tendremos murallas Nadie nos podrá detener Enorme barrera Y tú puedes entrar Y tú puedes entrar ya adentro Si quieres Y me falta madera Pero estamos produciendo Madera por dos lados A lo mejor podría incluso Poner por aquí más madera Oro 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 Bueno pronto produciremos más oro Y por aquí tenemos una zona Grandecilla Quieras que no Aquí a lo mejor puedo Necesito una cantera Y ponerme a investigar Lo de las producciones Con madera Para poner defensas automáticas Y todo eso Y ya podré empezar Que aún no estamos Ni empezando en realidad Uh, puedo poner aquí otro serradero Vendido Eso es lo que quería comprobar Incluso a lo mejor Puedo poner otro pescador Voy a abusar de recursos Muchos recursos Y luego hacer almacenes rápidamente Si pudiera Cantera, cantera, cantera Energía y oro Vale Me empieza a faltar energía Por fin Pero necesito oro Para oro necesito ciudadanos Y ciudadanos No puedo Porque me falta energía Necesitamos energía El siguiente cuello de botella Es energía Hay que empezar a plantar molinos Y como por aquí No me dejaban Construir muchas más cosas Puedo plantar un molino Por ahí ¿Qué me cuesta Hacer los molinos? Oro Necesitamos Dineros Ay Dios No he plantado aquí Todavía lo mío Pero voy a construir Un molino más Aquí Donde no me dejarán Plantar tampoco Más canteras Aunque a lo mejor Si otra cabaña del cazador Pero quiero intentar Aprovechar todo lo que pueda Al máximo Necesito dinero Por favor ¿Cuánto tardamos En producir oro? Tengo madera A casco Porro ahora Eso sí ¿Hay algo que me pida Solamente madera Para construir Para empezar a hacer Así a lo loco? A lo mejor puedo hacer La cantera No, todo me pide oro Todo me pide oro Parece ser Creo que puedo plantar Aquí un molino Perfectamente Y no va a estorbar Nada Vale Ya podemos cerrar Aquí también Y pronto Puedo cerrar Aquí abajo también Y estamos Más o menos seguros Y hablando de seguros Tienes un zombie Delante tuyo Tío Estate un poco atento De verdad Qué gente Vamos a patrullar Aunque estés detrás De la barrera Y esta tía Que se ha quedado Sin trabajo Puede irse a explorar Por aquí A lo mejor Vale Ya podemos cerrar Ahí también Enseguida Hay algún recurso O alguna cosa Así para mí Aquí también Hay una zona buena Que se puede cerrar Rápidamente Mátalo Mátalo La costa Vuelvete Parece que No está mal De todas formas La cosa esta vez Hay mucha piedra Por aquí Uh Míralo Oro Eso me hacía Mucha falta Ahora puedo Construir cosas Mereza la pena Poner una puerta Aquí siquiera No sé si va a caber Como por poder Puedo Pongámosla A lo mejor Lo he puesto Muy en el borde Todo Oye chicos Qué increíble vivienda Barata De estado precaria Mierda A lo mejor No he dejado hueco Para la cantera Cuatro Más que cuatro No voy a sacar De aquí Así que Está bien puesta Está cerrado Y tú vente aquí Por si acaso Ocurre algo Por aquí Y vamos a cerrar Por fin La última frontera Doble ¿Por qué no? Ha sido sin querer Y he gastado De más Me he quedado sin madera He sido capaz De quedarme sin madera Joder Que tenía un montón En cuanto pueda Construir un almacén Esta frontera Que sea Grande y hermosa Que no se diga Incluso a lo mejor Podría plantar hasta Una torre Volvámonos locos Que luego no las uso nunca Vale Estamos produciendo piedra Estamos produciendo madera Aunque a lo mejor Madera No puedo rascar mucho más Por aquí Ah sí Aquí tengo Para producir más madera Voy a Ya digo Construir recursos Como si me fuera La vida en ello Porque un poco sí Mira Ahí puedo Perfecto Y cantera No puedo plantar otra Aquí tan cerca Pero tengo Metal Que luego a lo mejor Puedo vender Si creo un mercado Que no llega a construir Mercado el otro día Vale Construcciones 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 Podemos Optar al centro De infantería pronto Pero necesito Más casas Y te digo más Antes que eso El taller de carpintería Diez trabajadores Casas a casco porro Ha llegado la hora De expandir Necesito comida ¿No tengo comida? Iba a ver Si iba a plantar Otra cabaña de cazador Aquí Y efectivamente Me dejan Por suerte Uh que doce Y me parece que ese doce Va a ser a lo máximo Que puedo optar Lo acepto Y si podía desarrollar Las granjas Sería Estupendillo Casas 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 No voy a construir Nada más Que casas Y dejo aquí Un hueco así Grande Para poder construir El taller Pero casas A montones Voy a construir Una barbaridad Piden energía Así que para curarme En salud No Energía tengo Trabajadores me faltan Comida Comida y trabajadores Es lo que nos está faltando ¿Qué pasa aquí? Está controlado No te preocupes Tengo a mi mejor hombre En el caso De hecho es el único hombre De toda la colonia Esta frontera Es que va a ser peligrosa Construimos el barrio este Así un poco A la torera Pero bueno Va a tener una forma Un poco extraña Y sinuosa Rodeando a la cantera Va a ser el barrio minero Y aquí Puedo construir Otra hilera De casas Estos árboles Aquí me han venido Muy bien No los estoy aprovechando Pero por lo menos Es una barrera natural Por la cual No pueden pasar Zombies Espero Vamos a golismear ¿Qué hay por aquí? Aunque por aquí Hay para plantar Esto sí que va a ser Para plantar Piedra Canteras Quiero decir A casco Porro Me falta oro Creo Pero por lo demás Hay deto Y zombies También hay Y la barrera Está bastante cerquilla Del mapa El límite del mapa Los pájaros Parecen zombies Pero no lo son No veo oro Así cerca Lo cual es una lástima Pero bueno Tengo recursos A montones Vamos a construir cosas Hay que construir cosas Todo el rato Comida ¿Qué hago para conseguir comida? No tengo trabajadores Y si no puedo crear Y no tengo comida ¿Quién me está consumiendo Toda la comida? Pescadores No he puesto muchísimos A lo mejor podría poner pescadores Vamos a plantar aquí Esto mismo Y a lo mejor un molino También para curarnos En salud ¿No puedo molino? Si puedo molino Ahí mismo Voy a ponerme a gente A pescar aquí en el lago O algo O aquí arriba En el lago Que no se me ha ocurrido Y no lo había visto 12 13 14 14 ¿Quién da más? Aquí no molestas Así que incluso puedo optar A un 13 más ¡Hala! A pescar todo el mundo Que se ve que no tenéis Nada que hacer Ya está Zombies por aquí Asoman En lugar de patrullar Podrías ponerte aquí Que creo que te da Rango de visión De todo Y parece todo Bastante seguro Aquí siempre están Viniendo zombies Siempre Vale Ahora deberíamos tener comida Por fin Para crear casas Que mira que quiero crear casas Pero el juego dice No No crees más casas Seguiré expandiendo el barrio Este extraño De forma sinuosa Haciendo como la serpiente ¡Hala! Mira qué barrio ¿Qué te parece? Oye, aprovechando el espacio ¡Hala! Más casas Ya no puedo plantar Y ahora me sobra madera Y como ya digo No hay nada Que solamente pueda aprovechar Esa madera Para hacer con ella Y ahora también empezamos a tener Vale Carpintería por fin Vamos a ponerla Aquí Que me deje boca Más casas Porque como siempre digo Más casas es más mejor Y la comida Vuelve a escasear Yo no sé qué coño Hemos hecho con la comida Si he plantado Tenéis peces Pa' aburrir Más vale que os guste El pescado Este intoxicado Del post-apocalipsis Quiero saber lo sano que será eso Pero bueno Ah Puedo plantar Ahora que lo veo Otra cabaña de cazadores Aquí Que no he aprovechado Este bosquecete 16 Es un buen número Me gusta 16 Y poder empezar A investigar Defensas automatizadas Y aquí voy a tener que poner Hasta dos torres Esta frontera Va a ser súper jodida Voy a defender Voy a necesitar Mucha defensa aquí Y Deberíamos explorar Un poco más Por aquí no he mirado mucho Mientras estamos perdiendo El tiempo Podemos golimear Ah No exploré mucho Porque había zombies Enseguida Lo bueno de estas tías Es que si estás atento Puedes esquivar a los zombies Y explorar bastante Bastantillo Me gustaría ver Hasta el límite del mapa Si puede ser Que es esto de aquí Ok vuelve Me atacan Ah y sigo estando Delante del mapa Hola Por aquí arriba Nada Pero eso no es No es peligro Ni es nada Me están Guiscando ahí también Pero no pasa nada Vale Se me ha ocurrido Aquí arriba Poner otra torre Aunque sea Que aquí Me va a dar Bastante visión Sexual Lo que no sé yo Si Tal y como se ha Puesto ahí No está fatal Esa torre El autoguardado Es súper repentino Ojalá no fuera Tan en tu cara Vamos para mirar Arriba esta vez No Espera Construyo y luego miro Que tengo recursos De absolutamente todo Esta vez Y voy a poner Trabajadores Como si me fuera La vida en ello Porque Me va la vida en ello Un poco Siguiente 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 Vamos a sacar Tropas Esta vez Si Y la puedo poner Por aquí Donde no estorbe Demasiado Aquí se puede pasar La gente Si Ya está Y me deja hueco Aquí para crear Más cosas Eh Investiguemos cosas En madera Como mejores casas Mejores casas Para todo Eh Abajo Como vais Podría ser peor Vale No va mal la cosa Eh La torre ¿Puedes subir aquí? Si ¿Y ves a algo? No ves a nadie Pero bueno Ahí te quedas Voy a mirar Por arriba yo Están atacando Nuestras defensas Nah Mentira Eso está bien No te quejes Esta va a ser Mi exploradora Control 1 Que no he asignado Ningún grupo Esta vez Ahora la cosa Va más decente Ahora esto Tendría posibilidades Quiero hacer algo Con mi vida Quiero que por una vez Lleguemos a algo Por ahí no puedes pasar Interesante Vienen zombos Por el sur Por el sur Por el sur Vuelve Mira Hemos visto Como conecta esto De aquí Vale Hemos explorado Toda esa zona Vienen por el sur Por supuesto que vienen por el sur Y pueden venir por aquí O por aquí Ninguna de las dos opciones son buenas Y no he investigado las defensas automáticas Y solamente tengo dos tropas libres en realidad Estos dos mamarrachos O estos tres Para vigilarme el sur Podría intentar Vale Vamos a duplicar la barrera Vale Vienen por Aquí Así que van a atacar Aquí Así que vamos a duplicar Barreras Por suerte debería tener madera Para parar un tren Hostia Pues la tengo justa No me puedo creer Lo que cuestan las murallas Quería haber construido también Una torre de vigía Y parece que sí Que tengo Acabo de generar madera Vamos a poner una torre ahí Para que tenga la gente más rango Tú Vas a venir a ayudar Con las cosas de ayudar Y tú Me vas a investigar La ballesta Pero no va a dar tiempo A esta defensa Por favor Venir por esta puerta Y no por esta puerta Solo por si acaso Como he vuelto a generar más madera Creo que van a venir Por donde yo digo Uy No puedo poner Otra puerta aquí Porque no tengo rango eléctrico Pensarías tú que sí Pero no Qué fealdad Pero van a venir Por donde yo Quiero que vengan Así que no pasa nada Subir aquí arriba Que parece que lo veis todo Y que sea lo que Dios quiera Ballestas Todavía no están construidas Ah Soldados Aunque sean arqueras Voy a generar Y los voy a traer aquí abajo Listos La primera oleada No es nada Pero Más vale prevenir Que curar Y he generado un puñado De arqueras Para que me ayuden A las cosas Para tener esto controlado Y como he puesto torres esta vez Puedo dejar un par de arqueras A lo mejor O algo En cada En cada puesto En cada frontera Vale Buen trabajo equipo Podéis salir Tú Y vuelve a hacer lo tuyo De patrullar A ver Tú vuelve a tu puesto Aunque Seguramente amplíe esto Porque está ahí eso Super cerrado Pero por ahora vuelve para allá Y luego ya lo ampliaré Que amplía un poquillo esto Eh Tú ¿Qué ha pasado contigo? Que te has quitado Quiero explorar De nuevo Está todo vigilado ¿No? Vale Estamos generando tropas Bien Granjas Granjas es importante Segundo Casas Bueno ¿Sabes qué? Mientras pueda construir Casas normales Voy a construir Casas normales Me falta comida Eh ¿Podré poner otra Cabaña del cazador Por aquí? Sí que puedo Mira que bien Y otra por aquí No está mal Incluso a lo mejor Algún pescador No El lago este Ya no da más peces Está seco Vosotros os vais a quedar aquí De forma semi permanente Y mi explorador ¿A dónde la he dejado? Vale Vimos por arriba Vamos a ver por aquí Porque puede que esta zona Se conecte Tiene toda la pinta Y tengo recursos de nuevo Necesito pensar en el almacén Voy a dar una vuelta Y te digo Uh Mira los ojos No, no, no No ataques No ataques No ataques Ignóralos Puedes conseguir esquivarlos Pero había demasiados esta vez En el lago del sur Puedes poner pescador Aquí no me caben ya más Ah Aquí a lo mejor sí No lo había pensado Ni lo había visto A veces no asumo Que las cosas son lagos Tenemos trece Catorce Catorce Granjas Ya puedo crear granjas Lástima que no tengo muchas zonas verdes Aquí tengo una zona verde He visto un sesenta y dos Pero a lo mejor puedo crear dos granjas En lugar de una Sesenta y dos Y no tengo recursos Pero a lo mejor puedo plantar otra granja aquí Aunque no sea muy eficiente Son dos granjas en lugar de una Y a lo mejor aquí Vale Deberíamos tener comida Lo cual significa Más cabañas Bloqueo el acceso Esta zona va a estar un poco construida Un poco rara No importa Mejorar las casas Aldeanos a casco porro Y ahora Voy a empezar a poner grandes ballestas Aquí en las defensas De los sitios Que ahora tenemos una zona buena Y el almacén en cuanto pueda En cuanto consiga esta madera Debería generar madera muy rápido Que me he centrado mucho en madera Me lo gasto todo en cabañas Eso sí Pero bueno Sir Worthington No tienes cara de ese nombre Sabes lo que es Tener defensas mayores y más fuertes Oh dios mío No sé Cómo decidirme Y Ezel Duma Sorprendido que Ezel Duma Fue elegida alcandesa Tranquilos Electrocutor gratis Sorprenderás tus enemigos Es que uno me da murallas de piedra ya La tecnología me la investiga ya gratis Pero es que la otra me da un electrocutador Y me gusta Es solamente uno Pero es gratis Y me gusta electrocutar gente No merece la pena el electrocutor tan rápido La muralla de piedra Esto me va a venir más bien que nada Pero es que electrocutar gente Es electrocutar gente Vamos a mejorar las cosas a la piedra Aunque no tengo tanta piedra Eh, algo mejoro La muralla siempre es mejor Pero es que electrocutar gente No entendéis las ventajas de electrocutar gente Es solamente la muralla Creo que no es las puertas de piedra Pero vamos Que merece la pena Ahora estamos aquí Algunas de piedra Otras de madera Pero no pasa nada Oye Ay, mi exploradora murió Iba a decir ¿Dónde está mi exploradora? Sí Tú eres mi nueva exploradora Vamos a explorar el sur Que no lo hemos explorado Y aquí tenemos piedra A casco porro Aquí podemos hacer muchas murallas Y muy buenas Eh, quédate ahí un segundo Quieta, no te muevas Que tengo que investigar el mercado Ya estoy contigo Esto es... Eh, gente Uh, piedra Ahí hay piedra y madera Madera tengo Pero piedra no Voy a coger la piedra ¿Qué hace esto? Rango de visión Creo que es todo lo que hace Coge esta piedra Cuidado con el zombi Ese que es rápido Pero solamente está él Es como una torreta Pone que es ejecutor Tiene pinta de ser... Ah, no, sí, es una torreta Definitivamente Además parece Avanzada Pero es que en la descripción Ojalá pusiera lo que hace Porque, claro No me conozco las cosas Pues esta tontería Parece una tontería Pero solamente tengo que traer a ti a esta Me cuesta energía Pero... Puedo reclamarla, ¿no? ¿Lo estoy reclamado? Tengo que repararlo No tengo acceso a la red eléctrica Vale, ahora todo tiene más sentido Hay que llevar la red eléctrica También hasta aquí Vale, pero que sepa Que es una cosa que existe Y está ahí Y es buena Eso me va a venir muy bien Para la defensa del sur Esa torreta tiene buena pinta Tenemos investigaciones completadas Y cosas Ahí hay madera gratis Pero madera justo Es lo que no me hace falta No he encontrado ninguna ciudad todavía Vuelve a casa por Navidad Que tengo cosas que construir El mercado me vendría bien Porque las casas me dan más oro Y puedo vender las cosas que me sobren Como por ejemplo Madera, metal Ahora mismo que me sobran Y ahora mismo estoy desperdiciando Por no tener el mercado Lo que genera de más Ah, sí que puedo hacer Los portones de piedra también Pensaba que no Pero tampoco tengo mucha piedra No puedo abusar Si no hago algo de eso alguna vez No cago Menos mal que solamente he roto eso de ahí Enter Tengo que darle a Enter No a suprimir Enter Mercado Piedra Y acabo de gastar piedra No puedo tener recursos Me gusta gastarlos Tengo aquí piedra a montones Y aquí también Sería expandir en alguna dirección Exploradora Mírame aquí el recoveco Que no lo hemos visto Ah, es que aquí había zombies Ya, nada No te molestes Ya recuerdo lo que había ahí Ah, no sé a qué piedra podría tener acceso Así relativamente seguro Tengo que ampliar en alguna dirección Si quiero más piedra Más rápido Que es ahora mismo lo que me está fallando Y aquí abrió una cantera Seguramente muy buena Que me pilla piedra y metal a la vez Aquí podríamos cerrar Arriba Expande para la zona del ejecutor No había muchos zombies por ahí abajo Parece Pero es que es muy abierto Abierto Y muy abierto Es difícilmente defendible Vamos a ir atrayendo a estos zombies Yo creo que esta zona Porque es una barrera aquí Y otra barrera aquí ¿Sabes? Es la más fiable Pero hay una cantidad de zombies Interesante Tengo una idea Desarrollar francotiradores Y voy a crear un ejército de francotiradores Y otro De exploradoras Para Atacar A la gente Y empezar a matar zombies Que no estoy yendo a matar zombies Me las vais a traer aquí Que ahora mismo De defensas estamos bien De hecho estas dos se pueden quedar aquí El resto Los enviaré a explorar Primero la zona de piedra Pero es que esto es zona de piedra Piedra y metal Hasta donde le alcanza la vista Vamos Limpio aquí Cierro Cierro Y ya tenemos fiesta ¿Sabes? Vamos a tardar un poquito en hacerlo Pero bueno Mientras a ver si puedo desarrollar Alguna otra cosa Lo que puedo hacer es mejorar A ver Tengo 24 de piedra Me voy a esperar a tener 40 de piedra Y construir el mercado Que no lo he construido nunca Y tengo que construir el mercado Y a lo mejor este sitio Es buenísimo para ponerlo No estoy seguro si cabra Vamos a empezar a ir para afuera Ya irá viniendo más gente Únete No voy a hacer soldados por ahora Quiero hacer francotiradores En cuanto los tenga investigados Que ya puedo investigar La barricada de estacas Y empiezo a desarrollar francotiradores En cuanto pueda ¿Qué puedo hacerlos? Me cuestan Hierro en lugar de piedra Fantástico No me cuesta ninguno piedra Maravilloso Empezar a hacer francotiradores Para que ayuden Porque los soldados Es una cosa intermedia Que tampoco Como no son Como son lentillos también Prefiero hacer Un pelotón de fusilamiento De francotiradores Que ataquen desde lejísimos Y con las arqueras Ir despistando Están atacando las defensas Pero nada Ya está resuelto Toda esta zona la limpio yo en un momento No pasa nada No se preocupen Y tengo 32 de piedra Tengo que echar un ojo a la piedra Y tengo Me sobra metal Voy a crear francotiradores Pon un franco en la torre Eso también Voy a poner los francotiradores En las torres Tiene más sentido que las arqueras Pero es que ahora mismo Tampoco podía elegir Esto es un poco más grande De lo que esperaba Pero hay más piedra Hay una cantidad de piedra Alucinante Ir atacando No os cortéis Tengo para hacer un montón De soldados Voy a hacer una cantidad De soldados Ridícula Me voy a hinchar Que el metal No lo estoy gastando para nada Se va a cagar la perra Esta vez sí No pienso andarme con chiquitas Como la otra vez Vale Ah no 36 Aún no tengo 40 Estoy perdiendo aquí recursos Por no tener el mercado Podría hacer una segunda barraca Tengo 40 Y le da a reparar Que no tenía que haberle dado Tentando la suerte Mierda Ahora me faltan trabajadores Te lo puedes tú de creer Y esto pide madera Pero no piedra Gracias a Dios Vamos a mejorar Todo el barrio este O lo que pueda Del barrio ese Aún nada Aún no podemos Pero pronto Pronto Ahora me he quedado sin madera A base de mejorar Necesito esos almacenes En cuanto pueda Y más de uno Dos o tres almacenes Para coger recursos A cascoporro Que además no estoy aprovechando Una ventaja de un alcalde Que me dieron De los almacenes O eso fue en otra partida No cuentan las otras partidas Esta es la primera partida La única que vale La de verdad Vale Aquí es el límite Fantástico Eh No os escondáis Que os he visto Y mis francoteadores pronto Estarán en línea Y eso es bueno Estoy por crear unas segundas De estas Ay Dios No estoy poniendo Defensas automatizadas En ningún lado Mercado Uff Si lo pudiera poner aquí A lo mejor puedo quitar Ese molino Porque creo que estoy estorbando Ah no Estoy estorbando Tres edificios Pero a lo mejor Lo puedo poner aquí Que casi todas mis casas Se influyen Ya verás Que me va a faltar Energía ahora Lo que yo te diga No Déjame Poner el mercado Voy a ponerlo en pausa Que la estoy liando Mercado Aquí Que tiene Influye a muchas casas Que me dan más dinero Ahora Eh Lo que he destruido A ver si lo puedo recuperar Cabaña del cazador ¿No te gustaría Venir ligeramente más Hacia alguno de los lados? Pierdo un poco de comida Pero a lo mejor Puedo crear una granja En su lugar No eh Y un molino También he destruido Pero es que Hay que dejar Paso el progreso El molino lo puedo poner Donde quiera Aquí no voy a poder Plantar nada útil Así que Ala Un molino ahí Y si me da por ahí Puedo plantar otro molino Por otra parte Pero es que esta zona Es tan grande Que puedo poner Los almacenes O incluso Estoy pensando En poner Un segundo Centro de infantería ¿Sabéis? Sería un poco descabellado Pero es una idea No me queda madera Y eso Ah mira Mis francoteados Están empezando a venir Un segundo cuartel No creo que valga la pena Pero en plan Como el Ash of Empires Empezar a hacer así Gente a casco porro A casco porro No merece la pena Nah Pero Dos o tres almacenes Sí que voy a hacer Eso tenerlo clarísimo Vale Ya hemos llegado hasta aquí Vosotros os quedáis aquí Eh Separarme un pequeño grupo De fuerzas Estas se quedan aquí Vigilando Y estos que vayan arriba Por si acaso hay alguien Esto no está Da igual Hay que crear ahí Gente a casco porro Así venga De cinco en cinco En la derecha Pegados los árboles Había un zombi camuflado Voy a traer a una Aquí a mirar Por si acaso Más camperismo Ahora Construir Construir ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me están atacando Ah Esta de aquí han atacado Sí que había un zombi ahí Sí Desgraciado Parece que esta zona Está bastante despejada Mírame Que no haya alguien Escondido aquí Por favor Que sería un poco patético Vale Esta zona la tenemos Controladísima Y aquí como siempre Justo esto no llega Defensas automáticas Trabajadores Casas Mejorar casas Madera Necesitamos más madera Tenemos acceso a nuevos bosques Por aquí Así que cuando cerremos esta zona Todo va a ir guay Vamos a ampliar A lo loco De hecho como tengo personal aquí Esto es como si fuera una barrera Voy a empezar a plantar las canteras También Ahí mira Granja ¿Podría poner otra granja aquí? Nah No me cabe ¿Eh? 28 ¿Sabes que lo acepto? Que le den Norte Norte puede ser aquí O puede ser mi nueva zona Día 25 te atacan No sabía que siempre es el mismo día Gente No os voy a mover del sitio todavía Porque no sé a dónde tengo que ir Pero puede que esta antena Tesla La pierda Si vienen por aquí Casualmente Pero seguramente Vengan por aquí Estáis a un paso De De Llegar O sea Esto debería ser defendible De todas formas No me importaría Tener una gran ballesta Mejorar las casas Cuando podáis Y tengo que poner nuevos bosques Tú Bájate Tres francotiradores A la torre Vale Vienen por aquí Vienen por aquí En el mapa ¿Lo veis? Así que van a atacar Esta zona de aquí Vamos a defender ¡Ay mierda! Vamos a poner las barreras Atrás Porque Justo me llega El área de influencia Al límite Voy a plantar aquí más Incluso Aunque cierre la puerta Que le den a la puerta Siempre puedo poner La puerta después Vamos a Hostia Pero luego no puedo poner A los francotiradores ahí A lo mejor si puedo Gente 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 Volver Puedo poner esto ya Así Ballesta automática Mira Este sitio es perfecto Aunque no sé si Le molestará A la vista Eso Lo pongo ahí Ahí queda bien Pon doble muralla norte Ya Pero es que no puedo Ponerla más arriba Esa torre Seguramente caiga Eso va a ser malo Gente Volver Ya Volveremos a recuperar El proyecto de expansión No pueden No pueden llegar No puedo derribar Esta torre No puedo derribar La torre de madera Cancelar las órdenes Pasemos de la torre Están dando la vuelta Los francos Ya lo he visto Y estos están Regenerándose Están naciendo ahora No tenía para crear pinchos Sí que tengo pinchos Podría haber puesto pinchos Pero es que no me llega Al rango Eléctrico Porque los pinchos Necesitan electricidad Aparentemente Tesla No son tantos Es la segunda oleada Pero bueno Tenemos francotirados A montones Esto no debería Ser un problema Y vamos a aprovechar Esto para ¿Sabes qué? Voy a plantar otra torre de Tesla Espero no liarla ¿Eso está defendido? Buen trabajo ¿Qué quería hacer? Eh Empezar a plantar ballestas Pero necesito más trabajadores Gente Mejorar la vivienda Necesito madera Urgentísimo Ejército Volver a lo vuestro Esto se ha acabado No hemos dejado a nadie Defendiendo ahí Tengo la ballesta Creo que no hace falta Siquiera Dejar a nadie En este momento A ver Vosotras Para acá Vosotras Para acá Vosotros Para acá El resto Para arriba Y aquí siempre Me atacan En la esquinica Que esto sigue siendo De madera No sé por qué Habría que mejorarlo A piedra Un día de estos Pero tampoco Tengo muchísima piedra Pronto Mi expansión Para llegar A la edad de piedra Se acerca Tenemos esto Bien vigilado ¿No? Vale Aquí no puede colarse Nadie Se supone Ah Y tengo aquí A dos arqueras Pues mira Ya está defendido Esta torre La voy a demoler Porque está haciendo El moñas Ahí ahora mismo Aunque sea Planto una Murella de piedra Y pongo Para que se pueda pasar Por la puerta Que sea útil Aunque sea Pongo otra puerta Aquí Ya está La doble puerta Pero es que Si no estaba Haciendo eso Un circo Vale No teníamos acceso ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La expansión esta Hay que empezar A meterle electricidad A la cosa ¿Eso es un zombie? ¿Cuándo coño? ¿Cómo? ¿Dónde? Quedaos aquí vosotras dos No sé Y un francoteador Que eche un poco Para atrás Es que Hemos pasado Por su lado Quedaos medio abiertos O sea Lo deberíamos ver Todo Y aquí Empieza a haber fiesta Que vigilen bien Vale Electricidad Y a lo mejor Me va a hacer falta Algún molinete más Me voy a curar en salud Tengo 12 energías solamente A seguir expandiéndose Aquí ya puedo cerrar Voy a cerrar Aquí no me hace falta Echarme más para adelante Y ahora me falta Echarme más para la Tenía que haber puesto La energía aquí En lugar de aquí Estoy desaprovechando espacio Pero bueno Ya pondré esto donde sea El mismo muralla de siempre Está siendo atacada Como siempre ¿Sabes qué? Es que estoy cansado De que me ataquen siempre A la misma muralla ¿Necesito trabajadores Otra vez? Muchachos Mejorar las casas De verdad os lo digo Que está feo ya Voy a apolantar esa Esa torre lo primero En cuanto mejoren las casas Pongo la ballesta Es que es ridículo Me faltan un huevo de trabajadores Voy a poner una ballesta Aquí Nada más que para que no me ataquen A la misma muralla Para que no me llegue el aviso Nada más que por comodidad Madera, madera, madera Enseguida ampliaré para acá Que hay madera a montones La producción de madera Me falla Me está fallando Oye, el mercado Lo tenemos, ¿no? Dime que he construido el mercado ¿Dónde está mi mercado? Ah, sí, aquí Puedo comprar madera O vender metal Por ejemplo Ahora tengo madera La madre que me parió Mierda No lo derrumbes Deja de comprar cosas Que la lías Vale, pronto Y la madera Me va a faltar otro Tesla todavía por ahí Están empezando a venir zombies Por aquí abajo, ¿eh? No tengo ninguna defensa aquí Pero esta barrera La puedo mover para adelante De hecho la quería mover Para adelante antes Podría ser un buen momento, ¿no? Vamos a hacer un poco más de hueco Que no tenemos casi hueco Aquí estamos apretadísimos No puedo poner ninguna defensa Ponemos la puerta aquí Tal vez Y la muralla así Ahora Y esto lo voy a derrumbar O está Estorbando Y como no tengo aquí a nadie Para defender Ala Una automática Que ahí ya Tengo visión Vale, gente ¿Cómo estamos las fronteras? ¿Están guay? Están guay ¿Vais a venir alguien aquí abajo Por si acaso que no me fío? Costumbre Necesito Acceso a estos recursos Y ahí Y aquí tengo más madera Más pescado Aquí puedo plantar un montón de pescado Y piedra Esta zona es buenísima Siempre que no vengan los zombies A mansalva Y me maten forever Que es otra posibilidad Canteras Había dicho que quería plantar Canteras antes Y no he plantado ninguna puñetera cantera Y como siempre me faltan trabajadores Porque no podía ser de otra forma Con esto está bien Cantera, cantera, cantera Madera me falta Pero voy a plantar una cantera aquí Que va a ser un sitio bueno Y aquí entre estas dos También va a ser otro sitio bueno Si esto está ganado Este juego es facilísimo Madre mía Seguro que no se va a liar parda En un momentico Que todavía no he cerrado estas barreras Dos y tres ¿Alguna oferta mejor? Hostia, aquí hay un 4 de piedra Interesantísimo Y ahora mismo el metal No lo estoy aprovechando para nada Pero da igual Pónese 2 y 3 Tengo un plan Mi plan va a ser aquí un 3 y 1 Y si puedo poner aquí este 4 Esto va a ser canteras Hasta donde alcanza la vista Y ahora que vamos a tener más piedras Que un sur normal En breves Y alguna granja también puedo poner Incluso aquí 52 Lo que no sé si va a interrumpir Al aserradero Esta zona va a ser buenísima Amurallar todo Ya lo sé Pero es que me puede la ansia Primero las murallas Y luego lo demás Una puerta aquí Chicos, os podéis ir echando un poco para atrás Que esto está controladísimo Como siempre me falta un cuadrado Tírale, tírale ¡Piedra! Que ya están mis canteras operativas Que debería empezar a tener piedra Como un loco Esta zona va a ser La clave de la victoria Luego lo que pasa es que me va a faltar A lo mejor Me gustaría tener acceso a este bosque Pero es que Poner aquí una barrerita Podría ser peligroso Peligroso ¿Por qué no? Tendré que estar atento ahí Ya verás como nos va a traicionar eso Y no me gustaría Piedra Debería tener piedra Pero no tengo piedra Necesito piedra Y pongo la barrera aquí A ver si consigo plantar aquí algo de madera Por favor ¿Cómo somos tan pobres de piedra? No es posible que no hayamos generado piedra ¿Cuánta piedra me cuesta una muralla? Tres de piedra cada muralla Joder, más de lo que pensaba Habrá que apurar La cantera de cuadro de piedra ¿Está puesta? No Tengo una de tres Y una de dos O algo así O dos de tres No, sí, tres y dos Y algo de metal a la vez Pero también tengo otra cantera por aquí Que me genera piedra en la base O sea que ya tengo tres canteras Quieras que no No son las más eficaces Pero son tres Pero es que me generan de varios recursos Si quieras que no Pues oye Creo que merece la pena Trabajadores, ¿eh? Como siempre Bueno, espérate Primero la piedra Vamos a cerrar esto ahí Así un poco De esa manera Pero bueno Me siento seguro Ahora plantemos canteras Esta barrera Me va a llevar Por el camino de amargura Empiezan a venir De los zombies gordos Oye Esto todavía no está Está sin mejorar Esa es la escasez de piedra Que tenemos Tengo murallas de madera aquí Esta zona Está ampliada Tenemos defensas Automatizadas Fantástico Defensas Para esas murallas nuevas Cuando vea Donde van a atacar Pondré las defensas Por ahora tengo gente Por ahora tengo gente Y gente es bueno Ahora, estáis un poco atrás Y no veis nada Me gustaría mirar Si puedo hacer Madera Que nos olvidamos De la madera Aserradero Ay Dios Llevo sin mejorar Estas cosas El taller de mampostería No lo he hecho Lo tenía que haber hecho Como tengo las murallas De piedra Me he olvidado Vamos a mejorar Las casas Que me dejé a medio De mejorar Tenía que haberlas mejorado Y aquí aún puedo Construir alguna más Pero es que quiero Los almacenes Que me falta Absolutamente De todo Para el almacén Ya generamos Algo de piedra Por lo menos Ay Dios La energía ¿Quién quiere molinos? ¿Quién quiere molinos? ¿Dónde puedo poner un molino? En algún sitio Que no estorbe ¿Aquí no estorba? Técnicamente Pues ahí Y aquí es que Quiero dejar las zonas Así amplias Si puede ser Lo pondré en los recovecos Donde no puedo poner nada más Ahí no puedo construir Nada tan poco útil Así que ahí Quiero poner El aserradero Mira Ya empiezo a generar Más o menos La misma piedra Que madera Aún sigo generando Más madera Pero un aserradero más No me vendría mal Que luego Lo lamentamos Aunque sea aquí Y comida Comida me queda ya Poquita también Un aserradero Venga Doce ¿Puedo ponerlo aquí? Ocho Merece más la pena Ponerlo aquí Doce Cabañas Cabañas del pescador Tengo aquí Tengo aquí para poner Las que quiera Y más Una del cazador Ahí Y luego puedo poner aquí Peces 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 Y granjas Y granjas Ah sí Quería haber puesto Aserradero aquí abajo También Estoy tirando muchísimo A la madera Pero es que siempre puedo vender Madera a casco Porre comprar otras cosas Tengo ahora mismo recursos A montones Y eso es bueno Me faltarán trabajadores Seguro No me quedan trabajadores Y no tengo Más casas que mejorar Si tengo casas que mejorar Pero pronto me quedo Sin casas que mejorar Por no decir ya Me atacan las defensas gente ¿Por qué estáis tan atrás? Esta zona va a ser el futuro Y siempre puedo poner casas por aquí En los espacios que no vaya a aprovechar mucho De hecho me veo tentado Acabo de generar bastante Bueno, no tanta comida Pero puedo poner mucha comida por aquí Debería ¿Ponemos algún barriete por aquí? ¿De casas? Es que no sé dónde ponerlas Hasta que no sé para dónde voy a poner mis recursos Cantera ¿Puedo poner esta cantera de cuatro? Sí puedo Maravilloso Y aquí podría poner hasta otra Empiezan a venir por ahí arriba Norte Vienen por el norte Vale Puede ser por aquí O por aquí otra vez Sea como fuere Se me ha olvidado Crear más tropas Están empezando a venir unos cuantos más Me han destruido una muralla Por el sur Madre mía No sé a dónde avanzar Gente No tengo defensas automatizadas por aquí Tengo que ver Vale Vienen por Aquí Arriba Así que me van a atacar Aquí Otra vez Y esta zona Está un poco apretada La situación Voy a poner pinchos de madera Voy a traer A la mayoría de mi gente Pero no a todos Porque esta zona No es segura Y que sea lo que Dios quiera Y estoy generando tropas Deberíamos poder No deis la vuelta por aquí arriba Que falta de respeto Podríamos construir más defensas Hasta aquí A lo mejor voy a tener que ampliar esto Porque es que es tan pequeño Pero que sea pequeño Se supone que es mejor Ya veremos Deberíamos poder resistir Las moredas del sur Tengo que convertirlas en piedra Ya lo sé Pero es que Nunca tengo recursos suficientes Y no se mejora todo a la vez Ah Y el taller de mampostería Está investigado ¿Verdad? Vamos a investigar Vamos a construirlo ¿Qué demonios? 20 trabajadores Pero es que eso me mejora Las casas más todavía Mis casas están mejoradas Hay que hacer un nuevo barrio Voy a tener que hacer un barrio Por aquí Creo yo Que no me moleste Para poder crear Va a ser complicado Que vienen, que vienen Están ya llegando Los tengo encima de mi cabeza Literalmente ¿Tú qué haces ahí mirando? Tú ahora el primero Por listo Los pinchos deberían ayudar Y van a empezar a venir Algún gordete Pero no son muchos Los que van a venir Y las murallas Deberían ser de piedra Salvo esta Por algún motivo El portón es de madera No son tantos Está controlado Y autoguardando Buen trabajo equipo De hecho ¿Sabes qué? Vosotros Venir conmigo Vamos a construir más casas Comida A pescar todo el barrio Este Se va a hinchar esto Se van a hinchar a peces Y te digo más Podría construir la granja esa Por ahí Por ahí no Vamos a hacerla A ver Madera 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 11 12 12 Y granja 48 48 He visto ¿Quién da más? 48 Vale Ya debería tener comida de nuevo Ahora casas Almacenes Lo sé Creerme que lo sé Pero voy a construir lo que pueda Mientras Hay un par de casicas Aunque sea Y a lo mejor aquí Puedo hacer otro barrio También Porque me faltan Y tengo que construir A lo burro Sin medida Que voy poco a poco Y poco a poco No se consigue Nah Vale Trabajadores es lo que me falta Estamos en ello Mampostería Y almacenes De hecho El almacén primero Necesito el almacén Quiero ese almacén Para poder acumular Más recursos Que siempre estoy acumulando Y perdiendo ahí Porque no puedo acumular más Un almacén aquí Voy a dejar un espacio más Para que la gente pueda moverse Por aquí Que está la cosa un poco apretada Y si me vuelvo loco Construyo otro segundo almacén ¿Sabes? Y puede que lo haga Ahí las casas donde se puedan construir Se construirán Podría haberlas hecho mejoradas directamente Pero no lo he hecho Soy especial Una pregunta Vale la pena Construir más de un almacén ¿Verdad? No estoy haciendo el tonto ¿No? Las almacenes mejoran la producción en un radio Ay mierda Pues podría poner un almacén aquí también Que podría mejorar la producción de las canteras Y otro tonto a pescar No es el mejor sitio para pescar Pero es el que hay Dos separados sí Ya pero por la producción Pero no Te aumentan los recursos Ambos Quiero decir Te aumentan la cantidad de almacenaje Que puedes tener Pero construir un segundo almacén No te aumenta otra vez La cantidad de almacenaje Juntos no dan los buffos Los buffos me dan igual Yo quiero almacenar Mierda Segundo almacén Y lo podría plantar por aquí Para que generen más Las canteras Eh ¿Por qué no? Lo pongo ahí Si lo mismo me da Y ahora ya construiré El taller de manpostería Las dos vigían Y las voy a investigar Es que bueno No me cuesta nada Pero es que es un poco tontería Y por ahora tengo las tropas Bastante repartidas ¿Dónde está mi ejército? Grande Ah ahí los he dejado Donde no pueden defender nada Maravilloso Chicos Vamos al sur De repente Porque me ha dado por ahí Tontería no te da visión Yo que sé Pero yo quiero almacenar Muchas cosas Que tengo muchas cosas Y entonces puedo hacer mercado Vende madera Que madera Y ahora genero mucha Y me da dinero Muchachos Vamos a empezar A abrir terreno Porque quiero expandirme Al sur Que no estoy expandiéndome Y si no te expandes Es malo Y día 36 ya Y aquí no hay mucha gente Y me gusta esa torreta El aspecto que tiene Y el taller de manpostería Tenía que haber hecho ya Y no lo tengo Y eso va a ser criminal Y debería hacer más Más defensas automáticas Trabajadores otra vez ¿Quién no tiene la casa mejorada? Mejorar las casas ¿Vosotros qué hacéis? Perdiendo el tiempo Sin mejorar la casa Uh, mira Zombies Vamos a quedarnos aquí Y que vayan matando 20 de energía No me lo puedo creer Ahora es la energía Y no han mejorado La producción de energía ¿Quién quiere un molino? ¿Queréis un molino aquí? Pues un molino Ahí os pongo ¿Queréis otro molino aquí? Pues otro molino aquí No pasa nada Se ponen molinos Tengo 19 Vale De soldados Y podría poner Porque sean 10 y 10 Pero vamos Está bien así la cosa Madera sigo teniendo un montón Ahora puedo tener 150 Sí que merece la pena Hacer dos almacenes Me habéis engañado Sí que merece la pena Me han dado 50 Más cada uno Creo, ¿no? ¿Puede ser? Lo estoy flipando No lo sé Es posible Me merece la pena Otra cantera más A lo mejor aquí O aquí ¿Qué demonios? Que a mí me falta Por construirla Que he dicho Que quiero recursos Pero en plan exagerado Mira, una de cinco Te vas a cagar Con la madera Con la... Con la piedra Ahora sí que voy a poder Mejorar todo a piedra Que aún está la barrera Esta sin mejorar del todo Torres Nunca Ya lo sé La estoy a construir Ahí tengo ya una Aquí tengo otra Aquí no me hace falta ya Aquí sin embargo sí Vaya por Dios Oye, lo he derribado Y han venido tres ¿Qué demonios? Que lo que quería hacer yo Era poner la Barrera un poco más fuera Pero no voy a poder Porque han venido 20 zombies Porque han oído el ruido Para poner esto aquí En el hueco que me queda Pero ahora no me dejan construir Porque hay enemigos cerca Mis soldados Están matando por ahí abajo No pasa nada Vale, ya está Aquí Este hueco Tal vez sea bueno Vale, gente Ya estoy con vosotros ¿Qué estáis? ¿Matando muchos? Sí, pero habéis hecho ruido Y ahora vienen por aquí Por el norte Porque les ha salido De la gana a ellos Nah, la torre los mata Eh, tranquila Tengo que poner en un grupo A las arqueras Y en otro grupo A los francotiradores Por la diferencia De velocidad de movimiento Eh, empieza a mejorar la gente Eso es bueno Se ha vuelto veterano a una Que ahora por fin Los estoy llevando a matar Que llevo sin matar A gente en mil años Y aquí tenemos Un pequeño grupito también No sé cómo expandirme Por aquí Ahí hay oro Delicioso y nutritivo oro Pero necesito construir Estáis cerca de las defensas Deberíais sobrevivir Espero ¿Quién quiere más torretas automáticas? ¿Están todas las fronteras Con torretas automáticas? Una por lo menos Vale, porque quiero mejorar A la siguiente ya Que ahora sí Estúpidos trabajadores ¿Quién quiere vivienda? Vivienda indigna Donde sea En el huevo que sea Habrá que poner Aunque sea un par de chabolas ¿Qué haces tú aquí? ¿Para? ¿En medio? Ala, te vas a unir al grupo este Te ha tocado Lo he echado a suerte Si ahora ya son 10 y 10 No las puedo mejorar ¿Por qué? ¿Por la comida? Ouch Pues Tengo aquí algún espacio Para granjas Probablemente 34 38 46 58 Me podrías convencer 60 60 70 Wow Wow Ok Ala, ya tenemos comida Os vais a hinchar a comida Uy, menos uno de comida ¿Cómo es eso posible? Gente, ¿estamos 10 y 10? Sí, vale Buen trabajo ¿Sabes qué? Esperad un momentito Vosotras sois el 2 Vosotros sois el 3 Listo Así los manejo cada uno Independientemente del otro ¿Los soldados consumen comida? Sí Digo yo Oye, las granjas tienen que venir ya Que estamos sin comer la gente Y eso no es sano Parece que no hay nada Voy a dejar los francotiradores aquí Voy a explorar con las arqueras nada más Que corren más Que los francotiradores se quedan aquí defendiendo un momentito Eh, muchas cosas que hacer ahora mismo La estamos Tenemos muchas cosas Pero el taller de mampostería no Maldita sea Estas casas todavía estaban sin evolucionar Esa ha salido distinta Aquí creo que acabo de cortar el paso Por si acaso no voy a poner una casa ahí Mejora Ponemos un par de casas aquí Donde sea En todos los huecos que pueda Ala, esa ha salido separada Me da igual Casas Casas para todos Aquí pueden pasar a duras penas Pero pueden pasar Así que me vale Ya está Falta poco para el siguiente alcaide Eso está bien Oye, gente Chicas ¿Estáis todas vivas? Bien, gracias a Dios Porque no estaba mirando Coger ese oro Nada más que porque, ¿sí? Dar apoyo táctico Dios, me duele el cerebro ¿Alguien quiere cazar? ¿Por las comidas y eso? Ala, caza Alcaide ¿Tú no te presentaste a la última elección? Me suena tu cara Haraldson Puede que sea un poco acaparador Pero resulta muy útil para la colonia Cien de almacenamiento Dios, es que me gusta el almacenamiento ¿Y la cabaña de dam un trabajador más? ¿Pero solamente la cabaña O todos los edificios en realidad? Más trabajadores es más mejor Siempre me faltan trabajadores Pero más almacenamiento es bueno Pero yo diría que trabajadores es más mejor 115 trabajadores tengo ahora Acojonante Guay Estupendillo Dios No me gusta parar Pero voy a parar Porque ahora tengo muchas opciones No, porque ahora me falta energía El taller de manpostería no lo voy a poder crear nunca Es acojonante Energía, 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 energía Molinos para todos ¿Quién quiere un molino? Ah, y aquí no he plantado Para que piquen Pero bueno, piedra debería tener suficiente ahora Aquí puedo poner un molino perfectamente Aquí también Aquí también Arreglar el problema Ahora sí Voy a campear Lo del taller de manpostería Maldita sea Esta vez que no se me olvide Estoy en pausa Hacía yo que no avanzaban las cosas Vamos a empezar a limpiar por aquí Está midiéndome aquí una leada Estoy por poner Una segunda torreta aquí Porque esta barrera me da un poco de miedo Pero bueno Luego cerraré eventualmente Ahí los zombies están controlados No, vale Uh, aquí empieza a haber gente ya No he encontrado ninguna ciudad aún Qué extraño Tiene que estar por aquí Aquí hay un puñado de gente Creo que podemos resistir Espero que me avise si no resisten Porque voy a dejar de mirar para allá un momento Perfecto Empieza a poner todos los muralles y pinchos Eh... ¿Cuándo viene la siguiente oleada? ¿Me han avisado? No me han avisado, ¿verdad? No lo he visto Vamos a construir El taller de manpostería Por fin Ala, ya era mes Incluso podría hacer otro almacén más Y volverme súper loco La posada Probé... Me quita madera Pero tengo un montón de madera ¿Me da 100 trabajadores? ¿Qué demonios? Posada que te crió Y tiene de rango casi todas las casas No la iba a construir Pero ¿sabes qué? Va a ser que sí 100 trabajadores ¿Qué demonios? No sabía yo eso No me había fijado en la descripción Nunca la había leído del todo O no la había interpretado bien Matarme a esos... Zombos Por favor Aunque Tofan no sé por dónde cerrar Esto es oro, ¿verdad? Me gustaría ese oro Hay un montón de recursos de piedra Pero yo creo que de piedra Ahora mismo voy bien Se supone Y debería preocuparme por la energía de nuevo Que me va a volver a fallar ¿Tú qué haces infiltrado en el grupo de las arqueras? Chicos Venir para acá Pero no veo ciudad Quiero empezar a romper la ciudad Porque estamos día 42 No estoy... La ciudad no la he visto aún Que siempre tiene que haber una ciudad Que yo sepa, ¿no? A ver Una investigación que me cuesta 7000 de oro Por el este Volver A ver Primero La mansión Más trabajadores es más bueno Por el este La única posibilidad de que vengan es por aquí Porque llegan... Vayan por donde vayan Van a tener que venir por aquí Salvo que vengan por el este Y por el norte Y vengan aquí otra vez Torre de piedra Ni me voy a molestar en poner Voy a poner Defensa... Voy a poner a lo mejor ¿Sabéis lo que voy a hacer? Rápidamente Voy a extender el tendido eléctrico Si a esto le apetece No puedo por algún motivo Para poner... Vale, van a venir por donde yo pensaba O por aquí Están Aquí Luego Están por aquí Por la torreta esa Y van a llegar A esta barrera Lo que quería hacer Lo bueno es que tengo Un par de espacios para trabajar Pero quería haber extendido la electricidad Para poder poner más cosas Pero bueno Iba a poner una barrera de pinchos Tal que así Y luego otra barrera de piedra Porque por qué no Todavía no me oriento Y aquí Tenemos lo que se llama Un problema Porque no puedo cerrar Pongo un torre para los francos Hay una torre ya Bajar Estas dos han subido de nivel Voy a poner a cuatro francotiradores He dicho cuatro francotiradores Pox, que sube a quien le dé la gana Oye Caben cuatro aquí, ¿no? Vale Y el resto Ay Dios Está todavía el soldado Aquí patrullando, ¿sabes? Que ayuden Me gustaría cerrar esta barrera Ala, ahí Y a ver si puedo cerrar Esa barrera de alguna forma O si no derrumbo esto Y pongo para que se conecte Otra muleta de piedra Ahí Vale, muchachos Vamos a ver Ah, una estrategia Que hay Es sacar a una arquera Esto lo voy a hacer Y que vaya haciendo de cebo A los zombies Y que mientras el resto de gente dispare Oye gente, por cierto Os necesito En esta barrera Que podéis estar tranquilamente Y no pasa nada Hace así Y despista unos cuantos zombies Así no vienen todos de una Pero para esta oleada Creo que no hacía ni falta Espérate Que a lo mejor estoy hablando muy pronto Que puede que se carguen la puerta Le va a quedar poquito Uh, ha sobrevivido Eh, cuidado Que no te mueras Le han quitado algo de vida Ahora ya está De sobra Pero para las siguientes oleadas Sí que será útil Para esta no hacía falta Pero para las siguientes Sí Esto ha sobrevivido Todo estupendamente No ha pasado Nada de nada Han matado Algún franco Ah no, es que claro Cuatro de los francotiradores Están aquí Seguid para afuera Las dos arqueras Se pueden unir a mi pelotón Aquí no me hace falta Mucha defensa más Puedo poner Aunque sea otra Otra torreta automática Pero es que no merece ni la pena Voy a dejar un par De francotiradores Aquí Apostaos Y el resto Los vuelvo a separar En pelotones Tengo menos francotiradores Ahora Pero tengo alguna Arquera veterana Eh, que todavía Quedan aquí algunos Estoy pensando En cerrar aquí Cerrar aquí Quiero esa torreta Esa torreta me ha gustado Y vamos a ver el taller De mampostería Ahí sobrevivís ¿No? Si os dejo un ratico Uh, se pueden contratar A gente veterana Contratados Todos Y pon más francos Y mampostería Por favor Necesito el electrocutor Pero ya Esta vez sí lo voy a usar No como la otra vez Sí que te va a merecer la pena Si tanto quieres Joga tú Y ya juegas como quieras ¿Qué te parece como plan? Y yo juego como quiera Y pierdo como quiera Pero seguiré mis propias normas Vamos a... No me quiero alejar mucho Podría unir esta barrera Por aquí O no estoy seguro Qué hacer O poner una barrera aquí Y otra barrera aquí Y otra aquí Espérate A lo mejor Tenemos un plan Creo que puedo empezar A expandir Está en la electricidad fatal En el barrio este Pero bueno Voy a expandir por abajo Y espero tener energía Hablando de energía A lo mejor Me merece la pena Un almacén más todavía Para poder almacenar El banco No he construido el banco Y no he investigado el banco ¿Cuál es el banco? Está en mampostería A lo mejor Porque creo que eso Te daba más almacén de oro Y por eso puedo A lo mejor No puedo investigar las cosas ¿Tendría sentido? Estoy mirando un almacén No la mampostería El banco Incrementa la recaudación de oro Lo que no sé Si luego también puedo Generar más oro Y la central térmica Me va a venir bien Porque la energía También empieza a escasear Por ahora Trabajadores tenemos Que es la primera vez Que tenemos trabajadores No me lo puedo creer Estoy pensando Cerrar aquí Y cerrar aquí ¿Puedes explorar un momentito Por ahí? Llévate a un par de estas Que son veteranas Recién contratas Vale Esta zona parece Relativamente segura Aquí se puede cerrar Las reunas que te encuentras Se sirven para algo Sí, se pueden reaprovechar Esta zona es buenísima Para cerrarla Ahí está la cosa regular Vale Ampliemos Energía Para todos Empecemos Empecemos a ampliar A lo loco Serán hijos de Mis francoteadores No llegan tanto Oye Se os han pasado Unos cuantos Voy a tener que vigilar Esta zona Pensaba que la estaría Vigilando bien Pero no Gente dispararnos Que dispasmaos Pasmaos Vamos a vigilar bien Esta zona de verdad Que está la cosa regular Me gustaría cerrar Detrás de la Torreta esa Vale Ahora tenemos visión No como antes Por si acaso Quiero ver todo De verdad Vale Hemos dejado las fuerzas Muy dispersas Pero deberíamos poder defender El tío este sigue patrullando Aquí dentro ¿Sabes qué? Únete al grupo Siéntete integrado Ya que des vueltas Ahí no me vale para nada Quédate ahí en medio Hazte lo importante ¿No has subido de nivel Tanto tiempo Defendiendo la barrera Ahí que has debido Matar gente Vale Ya llegamos aquí Pronto llegaremos Ahí abajo Y aquí hay una cantidad De piedra exagerada Y oro incluso Pero no sé Si lo aprovecharé Estoy construyendo Un poco ya Casi por construir Vamos Lo tenemos Arriba ¿Está pasando algo? No Todo va bien Vale Ahora puedo hacer aquí esto ya Barrera que te crió Esta es una expansión Súper ambiciosa Así que seguramente No ocurra nada malo Uh Uh La energía Necesito energía Pronto puedo hacer Los electrocutores Por ahora voy a poner eso ahí Tenemos Hablando de energía Tenemos aquí Cobertura Ahora sí Uh mira Ya tiene energía esto Alguien lo puede capturar Ala tú Te ha tocado Tenemos torreta Oh aquí está la ciudad Vale Ya tenemos objetivo Me voy a cargar esa puñita De la ciudad Esta vez sí De esta vez no pasa Y pronto mi energía Llegará A todas partes Y aquí puedo pescar Y aquí puedo hacer de todo Y aquí puedo plantar granja Guays Seguramente De hecho lo puedo hacer ya Que comida Tengo comida Pero mejor prevenir que curar Mira que granja acá 62 42 42 Eso es todo Pero yo algo salgo Energía 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 Podía investigar Lo otro que no eran molinos Que era mejor La central térmica Que me gasta madera Pero la madera Me da igual Pescar y pescar Tengo comida Tengo comida No importa Lo que necesito ahora Mismo Es Es No sé qué quería Energía Voy a poner unos cuantos molinos De emergencia Uh Puedo mejorar las mansiones Por ahora tengo Trabajadores a montones Gracias a la alcaldesa Esa que me vino O la alcalde O quien fuera ¿Qué estoy buscando? Piensa Energía Está aquí Que no me sé orientar Aquí tengo espacio Para algún molino más Sí Aquí mismo ¿Por qué no? En los huecos que puedan Que no molesten Luego aquí se puede sacar Petróleo Que no tengo Aquí a lo mejor Puedo plantar un molino ¿Por qué no me dejas? Porque ya hay otro cerca Aquí escondío Aquí otro molino Aquí otro molino A lo mejor podría haber puesto A pescar Pero por ahora tengo alimento Otro molino Voy a poner molinos A casco Porro Así Al tum tum Sin ton ni son Pero esto debería darme Un poco de energía Para salir del paso Bien Siguiente Orden del día Murallas ¿Por qué he puesto esto Tan lejos aquí? Eso me parece Que se va a quedar Fuera del rango No sé por qué He plantado eso ahí Pero bueno Ahí está Clarísimo Pues mira Ahora es muralla doble Esa parte ¿Qué te parece? ¿Por qué no tengo pulso? Y empezamos a cerrar El chiringuito ¿Tenemos energía aquí? No Pero ahora sí Y cierro aquí Y esto se nos queda Hermético Y esta mierda Está triunfando Como ella sola No sé cuántos bichos Habrá matado ya Pero oye Que mate Que mate Y el resto A mirar De hecho Si nos podemos aprovechar Y llevarnos alguna muerte De gratis Señores Son gratis ¿Sabes? Os voy a dejar a vosotros aquí Que no tenemos vigilancia Podría poner yo Un electrocutor Pero los quiero poner Cuando haya sido una emergencia Voy a poner Un par de ballestas Para cuidarnos en salud Que así podamos dormir Mejor por las noches Que esa barrera es muy grande Ah, no me da la cobertura Pensaba yo que sí Pero no Si le seleccionas Te dice cuántos ha matado ¿Dónde lo pone? ¿Dónde? 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 Lo quiero ver Uh, día 50 Creo que van a empezar A venir oleadas importantes ya Pero siento que esta vez Estamos un poco mejor preparados Esta vez tengo Muchísimos recursos Ahí vienen Por el sur ¡Hostias! El problema es que el sur Es muy grande El sur es un concepto Amplio Y confuso Necesito saber Por dónde vienen exactamente Y centrarme ahí Y poner las electrocutadoras Estas ¿Dónde vienen? ¿Dónde? 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 Romperme eso Que mi torreta os defiende Vale Vienen por el sur 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 O sea, por aquí La parte buena O vienen por aquí O vienen por aquí Si vienen por aquí Guay Si vienen por aquí Menos guay Tenemos que Poner esto un poco más sexy Por si acaso Por si acaso vinieran por ahí La verdad es que tengo zombies Y no me van a dejar construir Muchachos Nos están rompiendo Solo digo por si queréis Hacer algo al respecto Vale Vale Nos hemos cargado una casa Buen trabajo Equipo Volver al calor De la torreta Uh, vienen más de los que me gustaría Tiene pinta de que van a venir por aquí Eso es malo Y hay zombies todavía Y no me van a dejar construir Señores Lo primero Lo primero Torreta eléctrica Que te crió Y si son dos Es mejor que una ¿Sabes? Y ahora se plantan aquí Murallas donde se pueda Y traigo a todo mi ejército No os preocupéis Esto lo tengo controlado Pon un poco de muralla Aunque sea por detrás También Voy a poner murallas Por todas partes Ahora Además Sí Voy a poner muralla Pero no se me va a dejar Aunque sea de madera Para proteger un poco Las torres Voy a poner Muralla Casco Porro Que este es el día 50 Ya puede venir gente Más o menos importante Ahora El problema es que aquí Tengo todavía una situación Sin resolver Pero está básicamente resuelta La torreta va a sobrevivir Bien Vámonos todos Menos un francotirador Vienen por aquí Definitivamente Por cierto Vienen por aquí Definitivamente Mirar Mirarlos ahí Están llegando ya A ver Dejarme una arquera Vamos todos para acá Pero El problema es que No sé si las Torres eléctricas Van a estar en marcha Cuando las necesite Ey Pero ya no quedan zombies aquí Puedo volver a construir De verdad Esta vez Eso ha durado poco Mercado Esta vez Si lo tengo Paso de la madera Paso del metal Compra piedra Es un poco al azar Estas defensas Pero bueno Y que se me había olvidado Ahora no tengo suficiente madera Ahora no tengo suficiente oro Voy a vender el metal Y pondré Estacas Donde pueda Más o menos Madre mía Que es sobre la marcha Pero tengo mucho ejército De esta vez Tengo bastante Bastante ejército Deberíamos poder hacer algo Torreta eléctrica Por dios Ponte en funcionamiento ya Que la vas a liar parda No son tantos Pero son gordos Algunos Gente a disparar Que os estoy viendo Rascando las meningas ¿Qué hacéis corriendo Contra la pared? Ponte en funcionamiento Electrocutor Nada, nada Si lo vamos a defender Con los camperos Pero a ver si sale La electrocución Ay, que lastima Mola más cuando hay más No se ha visto Prácticamente Jo Esperaba más de esta Oleada Pero sabemos que Van a venir más En la siguiente De vuelta abajo Equipo Habéis sido todos Indispensables Pero ahora siento Que he defendido de más Pero es que la otra vez En el día 50 Me la liaron Y luego no pude Para el día 60 y pico Que me vinieron más Muchos más A lo que íbamos A construir murallas He vendido recursos A montones He hecho de todo Eh, matar al zombie No paséis de él Si esto está controlado Hacerme caso Esto está hecho Eh, que me falta Tenemos energía Tenemos de todo Metal a lo mejor Podría tener un poquito más Y sabes que te digo Este es un sitio perfecto Para plantarme Otro almacén En cuanto pueda En cuanto tenga oro Hago otro almacén Porque, ¿por qué no? Oye, el banco No lo he llegado a hacer Es lo siguiente que tengo que hacer A lo mejor quito una granja Y planto el banco Otro almacén Grandes almacenes Estamos de oferta Y tenemos todas las fronteras Más o menos vigiladas Es lo que tenemos ahora mismo Estamos muy repartidos Pero hemos hecho Otra ampliación grande Y no ha salido mal Todavía Y tenemos la ciudad Aquí abajo Y me gustaría empezar A guiscarles Que esta torreta Que estaba aquí Ha sido una bendición Uh, oro y piedra De hecho necesito esas cosas Joink, joink, joink Eh, tenemos trabajadores Es que la alcaldesa Esa me ha venido más bien Que nada No sé si es la alcaldesa O alcalde Pero lo mismo me da Ha sido cojonudo Ay, Dios E incluso no me está haciendo falta Ni mejorar las casas Que podría mejorar así casas Cuando quisiera Al nivel 3 Y hacer así a lo loco Voy a mejorar unas cuantas Pero es que no me hacía Ni realmente ni falta Chicos Vamos a empezar a derribar casas Esta es sí Buen trabajo soldado Cuento contigo No estás Estás corriendo Está haciendo como que Hace algo Pero no hace nada Desgraciado No están viniendo Muchos zombies apenas Curioso Está más de paquete El tío macho No estoy generando No estoy construyendo No estoy contratando A ninguno Eh, y tenemos aquí Francotiradores Que llevo Construyendo de antes Y los había olvidado Chicos No hayos a la fiesta Si hay para todos Ah, sí Investigaciones Dios mío No sé ni en qué estoy ya Eh, no puedo Porque dinero, ¿verdad? Torre de piedra No lo voy a investigar todavía Prefiero la fundición Que para investigar Cosas de hierro Y el nuevo almacén Está operativo Fantástico Buen trabajo Necesito dinero Y el banco Me vendría muy bien Crearlo Para poder Sacarle los cuartos A la gente ¿Sabes qué? Banco Antes que la fundición Y mi gente Oh, Dios mío El soldado Es veterano Por fin El que estaba haciendo Como que hacía cosas Buen trabajo Te lo has ganado Y esto Influye A las casas Así que si pudiera Ponerlo Cerca de mis viviendas Como por ejemplo Aquí Sería maravilloso Aquí influyen Muy poquitas viviendas El molino Este A lo mejor Ahora me va a molestar Tenemos un problema De espacio Grande Y aquí no lo puedo Poner de verdad ¿Por qué? No se puede Desconstruir Tan cerca del petróleo Pero si a los bancos Les encanta el petróleo No tiene ningún sentido Este juego Está mal hecho Cero de diez Es que aquí Influyen Muy poquitas Muy poquitas Casas A lo mejor Puede ser este El barrio rico El barrio de los mineros No sé Esta posición No es accesible Porque lo dices tú Ea Ese barrio Es el guay Por lo menos Influyen unas cuantas casas Y siempre puedo Ampliar casas Por ahí Mirando Como caen las hojas Tengo más francotiradores Que nada Tenía que haber creado Un poco más De arqueras Pero las arqueras Van a ir más A despistar A los enemigos Que a otra cosa Los francotiradores Los tengo porque Mientras unas despistan Los otros se pueden hinchar Como están lejos Romper la casa Que se me ha olvidado Darle a que todos Ataquéis a la casa Nada a seguir ¿Qué demonios? Vamos a cargarnos Esta ciudad enterida Si no viene en la oleada No sé por qué No viene en la oleada No sé por qué No les cabrea Que les rompa las casas El otro día Salían gente A lo loco A lo loco A lo loco Y especiales Y todo eso Y ahora están saliendo Nomás que zombies genéricos Y este no es tan interesante Van a venir Antes les tocaba En la calle Se enfadaban Ahora están pasando De mí Pero yo creo que Los almacenes Era la clave Sabía yo que Almacenar Cosas era bueno Tengo ahí Para 200 recursos Prácticamente en todo En lugar de 50 Pues se nota Y el banco Y el banco Ya lo tengo Y ahora creo que Puedo tener más dineros Y eso es bueno A ver Si os dejo aquí Un momentito Sobrevivís O ahora sí Se han enfadado Ahora se han enfadado Torreta Defiéndeme Se meten conmigo A lo mejor Dos puertas Sería una inversión La gente no sabe pasar Gracias torreta Torreta Lo mismo de antes Quiero verla posada Un momento Contratemos gente Veterana ¿Por qué? ¿Por qué no? Solo es dinero Que honestamente Debería estar ahorrando Da igual Luego seguro que vendrá A morderme en el culo Esta decisión Voy a tomarme un momento De asueto Y luego Vuelvo para allá Dinero Necesitamos dinero Y el dinero Está aquí para acabar Uh Aquí creo que esto es dinero A lo mejor Podría intentar Expandir un poquito Más para allá Tiene solo para la fundición Eso es lo que quería Pero es que no me acuerdo Dónde era el edificio Porque lo tengo Esto organizado así regular Fundición Aquí está Para empezar a hacer Cosas de metal Que creo que me dan Nuevas tropas Y todo eso además Y eso está Bien La última vez que miré Qué susto Pensaba que mi arquera Veterana Que era amarilla Era un zombie No sé por qué Me ha acojonado Mi propia tropa Estoy andando demasiado Para adelante Tengo que separar otra vez En arqueros Y francotiradores A la gente Para que no muera La gente inútilmente Pero se me olvida A ver ¿Morimos todos? Gracias Vale Ahí está Bien Defender un poco La posición Como son tan lentos Los francotiradores Y están molestando A las arqueras No se para la gente A tiempo Para defender Y alguna hostia Me estoy llevando Tontamente Yo solo quiero ver Si sobrevive a toda esta historia El tío desde el principio El soldado genérico Que ha subido de nivel Hace poco Que ha subido de rango Romper la casa Ahora sí se están Es que creo que son Las casas más grandes Donde sí que sale la gente Pero tengo que romperla Hasta que no la rompa No me muevo No tenemos por qué Tentar a la suerte Volver Esto podría Aquí sí que podría Poner una barrera doble Y no se quejaría nadie ¿Verdad? Creo que es un buen sitio Incluso a lo mejor Podría poner hasta pinchos Y no creo que estuviera A lo mejor Estralimitándome En mis funciones Nadie se iba a quejar Incluso si te digo así ¿Sabes? Ya, mira Guapismo Vamos para allá Y la fundición Tendré que crearla en breves Pero salí a tomar el sol Anda Ey, gente Viene por aquí Ey, ¿por qué? Quieren Quieren mi delicioso Deliciosa torre de Tesla Por favor Defenderla Que la tengo ahí Para nada Se han enfadado Se han enfadado Torre de Tesla ¿Estás bien? Madre mía Estoy intentando la suerte Ahí arriba Pero bueno Esa torre de Tesla Es que la creé sin querer Parece que esas dos Vallesitas se defienden Voy a poner eso ahí Voy a poner un francotirador Nada más que para que se hinche Tú Te ha tocado Tú vas a defender esta zona Por si se acercan mucho A la torre de Tesla Que es mía No me sirve para nada Pero es que es mía Y no quiero que Mi gente no sabe salir Por las puertas Están atascados Vale Empezar a limpiarme Que me han vuelto A salir los zombies Les jode que Les invada el barrio No estoy construyendo nada Tengo recursos Para parar un tren Pausa No me gusta poner El juego en pausa Porque es como trampa Pero oye Era mi primerito día Segundo No tengo el banco La fundición Energía 50 La energía de nuevo Pero Esta vez podía creer algo Que me daba energía ¿No? No tenía yo una cosa De esas que taca Y me daba energía Central térmica No la he llegado a poner Pues Será por espacio ¿Sabes? Vamos a ponerla Aquí ¿Por qué no? Dos centrales Térmicas Si se va por madera Y solo por si acaso Es por madera Vamos a poner Un Un aserradero más En el mini bosque Este Eh, ¿por qué no? Y por si acaso Es por comida Aunque tengo comida Me gusta duplicar Siempre que pongo Un aserradero Con una cabaña Del cazador Que utilizan La misma El mismo bosque Para lo suyo Y a lo mejor Puedo poner un aserradero Aquí también ¿Se ha escondido? No Está demasiado cerca De otros aserraderos Y la granja Y eso Pues no ayuda ¿Hay algún otro bosque Que no haya sido No me haya sido notificado? No, eh Estamos aprovechando Todos los bosques Estamos bien Estamos súper concentrados Quieras que no El barrio este Ya tiene casicas Hablando de casicas Trabajadores tenemos Vale Si es por comida Pescado Es verdad No, pero comida tengo Tengo 130 de comida La cosa es la energía Pero estoy Me voy a hinchar la energía Y te digo más Algún molino más Todavía se puede poner Horda por el sur El sur No me preocupa Absolutamente Nada El sur Me preocupa Menos 50 El sur Está bien Ahora mismo Hablando del sur Si podemos librarnos De Día 57 Si podemos librarnos De la ciudad Esta lo agradecería El sur Ahora mismo Está Triunfando Uh Ah Una cosa que se podía hacer Eh Se podía priorizar A objetivos más peligrosos A los francotiradores Creo que va a ser una idea Los zombies vienen Seguramente por la ciudad Voy a mostrarlo Los zombies vienen por aquí Y seguramente vengan para acá O para acá Pero vamos Todavía tenemos aquí Dios Si vienen por aquí Se vuelven Que vengan por aquí Quiero que vayan por ahí Porque va a ser la risa Pero bueno Que vengan por donde quieran Ya ni me preocupan Ahora mismo Por una vez Estamos Yo diría Que bien No tenía que haber cogido Esa piedra Pero bueno Porque ahora tengo piedra Vienen Puede que vengan por la ciudad Esta vez Acargaos las casas Quedaos ahí en formación Tortuga Círculo Lo que quiera Lo que quiera que sea Esta gente Son psico Killers Están Se cargan a tos No me preocupa Y están Están viniendo Por el otro lado Gente Tomaos un descanso Que quieras que no Matar a los que queden Pero vamos a ayudar Que van a venir por aquí Ahí hay unas cuantas unidades Incluso alguna veterana Pero Vale gente Volver por si las moscas Pero fijaos En las torres eléctricas Piuuun Mirad lo que hacen Que A lo mejor Poder construir alguna defensa Aquí más Pero bueno Es que Uh Las raíces ha atravesado La pared Eso no vale Pero no No pasa nada No pasa nada Está todo controlado Ahora luego mejoraré Pondré las defensas bien Porque están un poco regular Pero esto está Controlado A ver Algún francotirador Si queréis Podéis veniros por aquí Porque estáis ahí Haciendo nada La muralla ya lo sé Pero no pasa nada Va a sobrevivir La torre Ahora la arreglo Estos Se meten gastos de En gastos de negocio Y no pasa nada ¿Sabes? Estaba controlado Vamos a hacer una muralla Que parezca algo En lugar de esto Porque es que Nada más que No es presentable No por otra cosa Pero porque es que Se meten conmigo Si lo ven La gente Vamos a poner una doble barrera Y esas historias Tan bonitas Incluso de piedra Bueno Tiene algún agujerillo Todavía Pero Se supone Que es una barrera ¿No? Se deja entrever ¿No? Tal vez Esto está súper defendido Con las mierdas eléctricas Ah sí Está maravilloso Parece una postal Y le plantamos algún pincho Que queda siempre bonito En la foto Mira los pinchos Madre mía los pinchos Y aquí dentro también Los huecos pinchos Ya está Gente ¿Por dónde íbamos? Estamos asaltando la ciudad ¿No? ¿Queréis venir también vosotros? Vámonos todos Oye No seáis suicidas Que estalla feo Ir por dentro de la ciudad Anda No vayáis por dentro de su ciudad ¿Eso es lo que está Dentro de la mudalla? Sí Pero son dos cuadrados Nada más Y tengo aquí ¿Sabes? Cien mil millones de oro Como para tener que estar Rascando con esos dos de oro No me hace falta Honestamente Tampoco perdería nada Por hacerlo Pero Por cogerlo Pero ¿Merece la pena? ¿Poner aquí Cutre Guay Una cantera? Es que no cabe Porque hay aquí mierda He roto eso para nada No me dejan ponerla Si rompiera Estas dos cachos de muralla A lo mejor sí Un momentito Queremos rascar Diez de oro Al día Que ahora mismo No me hace nada No No puedo Porque aquí hay una cosa Que no puedo quitar Que no sé lo que es Solo por si acaso Porque nos hemos cargado La muralla Vamos a reforzarla Voy a poner ahí Algo de energía Y pongo el muralla Por aquí también Muchachos Tengo oro aquí Si me va a ser Más rentable Romper la ciudad Y coger el oro Que salga de ahí Si esto está acabado ya La ciudad por lo menos Está jodida Ahora me falta Explorar el mapa Para ver que no haya Zombies por ahí Tiraos O no haya una segunda ciudad Pero ya puedo Cargarme las ciudades Y eso es muy importante Antes del día final Pues tengo a mi ejército De locos Francotiradores Que están subidos De nivel la mitad Que está pasando Oh no Lo sabía Esta muralla Están pegándole a esta muralla La muralla indefendía Mierda Debería quitar al pescador este Ahí No puedo quitar al pescador este No puedo demoler las cosas Cuando hay enemigos a los alrededores Francotirador Defiende esa muralla Anda Que muralla más triste Tengo que cambiar esto de sitio Porque esta muralla Estaba puesta ahí Sobre la marcha Pero bueno Oye gente ¿Cómo vais? Triunfando como la Coca-Cola ¿Verdad? Me parece bien ¿Qué es esto? Ups Es energía Hemos cogido una batería Terminar de cargaros la ciudad Estamos cogiendo cosas que luego estoy desperdiciando A veces cuando hago clic derecho dicen Voy a correr hacia allá en lugar de romperlo En lugar de atacar a la gente Voy a darle un abrazo al zombie Voy a darle un besico Vale Ciudad destruida Eso es bueno Muy muy bueno Y tengo 8000 de oro Puedo desarrollar cosas Volver un momento aquí para atrás Luego hablamos Voy a poner una torre al francotirador Pero ¿Por qué queréis tantas torres para los francotiradores? Ah Pero en esa zona Es que me parece que no veo a través del bosque Investigaciones Ya lo sé Es lo que quería decir Y más que investigaciones Quiero desarrollar La fundición ¿Es lo que me falta? No la he construido ¿Verdad? Y ya va siendo mes Aquí esta zona va a ser súper industrial al máximo Vamos Eh Alguien quiere explorar No todos Un grupillo Para acá A ver qué hay Pero esto tiene buenas posibilidades Me está dando buenas vibraciones esta partida No como las dos anteriores Pero no hablamos de las dos anteriores Pero es que el bosque me parece que afecta ¿Sabes por qué? Porque tengo una ballesta ahí Y la ballesta no ve al zombie ese Así que me parece que el bosque No deja ver A las torres O a la gente también en general Aunque sea un triste árbol nada más Pues me parece que tenemos Libertad Oye Que aunque esté haciendo la fundición Eso no me impide para hacer las investigaciones Que es que nunca me acuerdo Investiga esto por investigar algo ¿Sabes? Esto del palacio de cristal Todas estas movidas No sé ni lo que son Y como estoy muy loco Voy a Contratar a todos los veteranos que pueda Tío Esta mierda La posada es cojonuda Me encanta contratar a los veteranos así Que no tengo ni que enterrarlos Ni que nada Y que se vayan por ahí de fiesta De hecho vosotros vais a ir al norte Porque me ha dado por ahí Si sabía yo que el bar era la clave Tranquilidad Ok A lo mejor os he mandado a ciegas Creo que han matado a uno de ellos Han matado al francotirador Ah no Es que el francotirador está todavía caminando Porque es tan lento Pero nos acercamos al día sesenta y pico Y va a venir una aleada importante Ahora Tengo recursos para parar un tren Esta vez sí que puedo de emergencia Por una muralla de estas Que sea la envidia Vamos Estoy en dos frentes Y no me dan las tres neuronas para más Dos y media Si nos ponemos exquisitos La fundición está hecha ¿Qué tienes de metal para mí? ¿Cantera avanzada? Sí, no veo por qué no ¿De qué me falta más? Madera, curiosamente Parece que es lo que va más lento ahora Comida tengo Energía tengo Casco porro Gracias a esto Ah claro La madera me falla ahora Pues Centro de ingeniería Uh Nuevas unidades Construir Creo que ahora que me he puesto por delante De la curva De dificultad Puede que hagamos algo y todo Luego claro La coña es luego ponérselo en más dificultad Ahora mismo estamos en la dificultad Estándar Entre comillas Y luego distintos mapas No tienen tantas barreras naturales Y cosas así Así que se hacen más complicados Pero para ser la primera vez Que llego tan lejos No está mal Oh mentira Llegué al día 64 Pero claro Tecnológicamente no tenía una mierda Estábamos con tirachinas Pegándoles a los zombies Era un poco patéticamente triste Y ahora voy sobrado Y todo gracias al puñetero bar Por contratar a los veteranos Tengo un montón de unidades Chicos Venid a la fiesta Joder ¿Por qué no? Quedaos un par aquí A lo mejor vigilando Pero tengo la torreta esa Guay Chicos No abracéis a los zombies Dispararles Oye Patrulla del norte ¿Cómo vais? Parece que aguantan Ya me avisarán Si no Ay mira el soldado Todavía está por ahí Buen trabajo soldado Me encanta ese tío Está haciendo bulto Cuidado con esa señora ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Qué es esto? Nada Un par de zombies Está controlado Tengo a mis defensores ahí Oh dios mío Cómo les gusta esa torre La tengo puesta ahí de cebo ¿Sabes qué? Estoy por ponerle defensas A esa torre Es que debería quitarla Es que no me está contribuyendo Para nada Pero luego quiero ir a por ese oro Tal vez Ah Petróleo Tengo que empezar a investigar Cosas de petróleo Y esas movidas Ejecutor Hostias ¿Puedo tener de eso yo también? Yo quiero de eso Puedo investigar ejecutores Alambres de espino Antenas de radar Plataforma petrolífera Necesito de esto Porque necesitaré empezar A pillar petróleo Creo que hay alguna unidad Más adelante Que me pide petróleo Tengo un montón de lagos De petróleo por aquí Pillaos Y ya que estoy Los Los aprovecho Ataca nuestras defensas ¿Dónde? Empezamos a tener mucho terreno Oh No pasa nada Tenemos defensas Lo que pasa es que se me olvidó Construir Oh Me atacan por el norte Creo que ha muerto alguien En el norte Quería construir la doble barrera Y mejorar Dios Es que ahora tengo demasiados recursos Y demasiadas cosas No me lo puedo creer Voy a poner ahí también ¿Por qué no? Ya que estamos Que todos tengan el mismo diseño El mismo estilo Me están matando arriba Me han matado una de las arqueras Me parece Porque aquí tengo poquita gente No pasa nada En la posada no queda gente ¿Queréis...? Unos cuantos colegas Os mando colegas Ahora investigaré por el norte Ahora investigaré por el norte Es que no puedo estar en el sur y en el norte a la vez Te los he dejado a la gente parada Y así no hacíamos nada Pero tengo soldados a casco porro Me encanta Como tengo tanta puñetera comida Que estamos cebaos Lo vamos a petar Gente, no abracéis No abracéis a los enemigos Dispararles Que sois la hostia Macho Es que a veces le hago click Para que ataquen Y en lugar de atacar Hacen así Abrazo fuerte Y digo No, cabrones Que ese tío nos quiere bien Sobre todo esa, ¿no? Esa, cuidado Que es rápida Y no he visto de los que escupen Había zombies que escupen En área Que son unos cabrones No los he visto Por eso los vi yo una vez Cuando salió el juego Y no sé si los habrán quitado o algo O no los he visto O hay que esperar más tiempo Para que salgan Día 63 Algo me dice que el 64 Era una de los días Donde aparecía la peña Gente Vais a dar un rodeo por aquí Tú coge un poco de oro de camino Podría haber cogido una exploradora Que es más rápida Pero por qué no Corre Corre a coger oro Que oro es lo que menos tengo Y me parece que voy a hacer La expansión hacia el norte Para coger ¿Qué es esto? Comida Tengo comida Para coger Ese oro Porque ahora mismo es lo que más me falta Oye, ¿el banco para qué sirve? Pregunta tonta Que lo tengo aquí ¿Qué puedo hacer contigo? Nada Puede ser bonito Buen trabajo, banco Investigaciones Sexuales Como el ejecutor Es que ya ni me lo pienso Ejecutor, que le den Quiero ese ejecutor Y construir ejecutores Por ahí se va a liar Defensas Aquí no ha venido a atacar nunca nadie Podríamos investigar por aquí Y podríamos hacer una doble barrera Como idea Ahora voy a tardar un poco más Pero es que como tengo tanto terreno No me la quiero jugar Vale Vale, vale, vale Pero ahora tengo recursos Me faltan pelas Me faltan los dineros Y chicos Venían unos cuantos aquí Mira Incluimos en el pelotón al soldado Que todavía sigue vivo Vamos a ver si podemos acceder a ese oro Me gustaría acceder a ese oro Este Horda de infectados por el este Problema en el este El problema en el este Es que van a tener que venir por aquí O por aquí Es que no tienen más espacio para venir Deja un espacio de uno Entre cada barrera y pon pinchos Es una idea Es un briconsejo No está mal Eso lo he hecho antes aquí Abajo No, mentira Aquí he hecho Sabe Dios lo que he hecho ahí Lo hice en alguna parte aquí Me queda súper bonito además Doble barrera pinchos Y a lo mejor luego otra doble barrera Como idea Lo voy a tener que hacer aquí Porque van a empezar a venir aquí Y además mi gente va a tener que venir para acá Voy a traer a mis soldados Uh, a ver si he podido desarrollar La super torreta ya No sé si estaré investigada Vamos a construir las defensas primero Y luego miro No Pero tengo torretas electrocutoras Digo yo que van a venir por aquí Estoy bastante casi seguro Y voy a hacer la estrategia esa De los pinchos Y te digo más Vamos a poner Para que parezca que las uso Una torre de piedra aquí Que aquí va a tener buen rango Para mis francotiradores Entonces No he desarrollado los pinchos de metal Pero bueno Las barricadas de madera Pues ahí están Ok, problema La electricidad no me llega No me llega el wifi Lo pondré esto aquí Yuju, una torre No sé por qué gustan tanto las torres Madre mía Eh, pueden venir por aquí O pueden venir por aquí Que sería un problema A ver en cuanto me avisen Por dónde vienen Pero no Voy a Ah, vale Estoy construyendo ya la torre eléctrica Incluso puede que construya una segunda torre eléctrica Pero construiré barreras a casco porro Las barreras tardan menos Son bonitas de ver No es tan mal Pero no es un bol de especial K Ah, Dios Todavía no me entiendo con los menús Una segunda torreta eléctrica Es que no No me cabe A lo mejor la ballesta La podría quitar Y construir una segunda torreta ¿Sabes qué? Que le den a la ballesta Fuera lo viejo Dentro lo nuevo Y en cuanto se construya esto Construye las murallas Cuatro horas Oye, ejército El grupo de exploración este Va a volver también Si con los soldados solo Ya van a reventar Hablando de soldados solo Ah, tengo que ver Porque tengo que construir nuevos edificios Pero después de esta oleada Pero Tengo que dejármelo pendiente ahí Y el oro Dos Uno ¿Dónde están? Me acabo de dar cuenta de una cosa Un problema geográfico Digamos A falta de una hora Que vienen por el este No por el oeste No sé por qué había pensado Que venían por el oeste Que vienen por el este Aquí tenemos muchas defensas Aquí no deberíamos tener problemas Pero chicos Cancelar el viaje Cancelar el paseo Ahora el problema Es que mis tropas Están repartidas por muchos sitios Y no sé dónde están De todas formas Por el este Si que tenemos más espacio Vale Vienen por aquí Según el mapa Vienen por aquí Yo esperaba que venían por aquí Y vienen por aquí Ups Pero aquí Me pueden atacar por aquí O por aquí Seguramente por aquí La ruta más directa Yo creo que es por aquí Así que Deberíamos tener Super mega defensas Del infierno Vamos Pero Creo que expandí El wifi Aquí tenemos El wifi expandido Algo podemos hacer Pues ahí pongo una puerta Así o sin querer Pero ahí pongo una puerta Ay Dios Que es que no me llega El wifi La cobertura de esto Es regular No me llega La Tesla Energía Esta Así que esas defensas Son un poco deficientes Pero bueno ¿Quieres una Torrecita de estas eléctricas? Pues yo querría Pero el juego no Muchachos No sé dónde estáis Así que hagamos un barrido general Todos los que estéis por aquí Venir para acá Gracias Se dijeron que venían por el este Pero al final Pero al final vinieron por el este Malditos zombies Han aprendido tácticas de engaño Ya lo sé No te puedes fiar de nadie Ya hoy en día Pues al final No va a haber torre Para defender Aunque puedo poner una A lo mejor No, no me da tiempo Y de madera No la voy a poner Que siempre ha habido clases Muchachos Por favor Venid por aquí Y no por aquí arriba Que no tengo pinchos Pero honestamente La diferencia es minúscula Y están empezando A tener edificios disponibles Vale Por ahí resoplan Van a pillar Este árbol de aquí No sé si serán Para arriba o para abajo Oye soldados Soldados ¿Alguien ha aparecido Aquí arriba a ayudar? Sí Buen trabajo Me gusta vuestro entusiasmo Podéis iros Esta vez sí que quiero Electricidad Hijos de gran Mierda Necesito acorde Francotiradores Con ganas A la torre El resto Aquí No puedo construir Defensas automáticas Mierda La electricidad Me hubiera venido Bastante bien Puede que tengamos Un problema Tengo buenos soldados De élite Pero Chicos ¿Qué coño Hacéis ahí todavía? Bajar Dar apoyo Ay No he puesto pinchos ¿Por qué han tenido que ir? Ay Algunos vienen por abajo Mierda Tengo que dividir a mis fuerzas Uf Aquí tengo la torreta Aquí no me preocupa tanto Pero Dios Es que arriba viene una grande Y no tengo la electricidad Se va a liar Se va a liar Se va a liar Oye Mis arqueras han vuelto Están de camino Están atacando nuestras defensas No me jodas No lo había visto Juego Las ballestas ahora mismo No hacen ni el huevo Abajo ¿Cómo va la cosa? Hostia Regular Pero es que aquí va peor Necesito que se construya la electricidad esta Y me salve un poco el culo Tenía que haber hecho El cebo Espérate Aún puedo hacerlo Llamarme loco Esta va a ser La heroína Ya que hemos despejado el sur Por favor aguantad Mirarme a mí Mirarme a mí No miréis a las deliciosas barreras No les he despistado demasiado Chicos Cancelar No me fío yo De esta estructura Que vaya a aguantar mucho más Ahí vienen Pero Los soldados Lanzaron la situación Buen trabajo Han venido por donde no tenían que venir Pero bueno Hemos salvado la papeleta más o menos Ahora toca reconstruir Ay Dios Se han cargado esto Había aguantado mucho tiempo Cómo le gusta la mierda esa Le gusta ahí Hincarle el diente A ver qué sale Deliciosos jugos De eléctricos No se ha visto Y no ha pasado Nada de nada Todo va bien Me gustaría plantar Una torre de tesla De estas eléctricas Para celebrarlo Pero bueno Menos mal Que tengo soldados A casco Porro Porque si no Hubiéramos tenido Un problema Porque solamente Con dos barreras No tenía que haber aguantado esto Ni de coña Cerremos eso Ahí No se ha visto Con unos cuantos pinchos Para recordar Los pinchos Del día de la masacre De la muralla Sureste Y ya está Vamos a No sé Vamos a explorar el norte ¿Quién quiere explorar el norte? Tengo unos cuantos ahí Vamos a quedarnos unos cuantos Aquí abajo Y unos cuantos elegidos Los elegidos por El ratón Irán a explorar el norte Que tenemos que verlo Los veteranos rinden Los veteranos son la hostia Pero esperar Iros para allí arriba Y luego vemos Construcciones Importante Los que se han quedado en el sur Vamos a Hacernos con esta parte Ya para nosotros Quiero ese oro Esos pinchos están fuera de sitio Pero bueno Me da igual Ay dios El soldado está aquí todavía Buen trabajo soldado Ha sobrevivido Aunque creo que han sobrevivido Más o menos todos Ya toca Vamos a expandir Tenemos energía Uh Trabajadores Empiezan a faltarme trabajadores Cata crocker A mejorar casas Expandamos Pero los trabajadores Me quedan 13 nada más Y eso podría ser un problema En cuanto sea Voy a plantar aquí Otro barrio de casas Puedo hacerlo Me lo puedo permitir 100 veces Y si no puedo poner otra posada ¿Sabes? Volviéndome loco Que son 100 trabajadores más O algo así Tres casas Tres casas son Y una cabaña Joder Siempre hay alguien De verdad Y la cabaña del pobre Oro Madre mía El oro es un problema grande Aunque creo que ya puedo plantar aquí Hay plataformas petrolíferas 1200 de oro Cada plataforma petrolífera Aún voy a tener que plantar Más almacenes La gente Le ha gustado Los grandes almacenes Y nada más que piden Y piden Y piden Ha llegado el capitalismo Y el consumismo A ver si puedo poner Uno aquí Y otro aquí Y consigo hacer dos Quiero la mayor cobertura posible Matarme a estos zombies Alguien Anda Que están ahí molestando A la vista Venga Necesito todo ese dinero Y hasta el día A lo mejor en el día 80 Vendrá una oleada nueva O algo así Pero creo que tengo un poco de descanso Este sitio va a ser bueno Entre las tres cosas Adjudicado ¿Y 90? Pues 90 ¿Sabes? Uh, había un 110 aquí Pero no sé si no hubiera estado Demasiado cerca del otro Algo de dinero al mes Sacar, oye Y si puedo plantar otro por aquí Que aún se lleve algo de oro Algo de oro será Demasiado cerca Piedra Es piedra de todas formas ¿Sabes? Plantemos canteras Bien Y ahora que a lo mejor Puedo tener hasta algo de oro Aunque aún así Creo que voy a vender en el mercado Un poco de todo Necesito dinero Pero esto no me rinde No merece la pena Muchachos Vamos a tener que separar un poco Las fuerzas Porque siempre se cuela algún zombie Por donde no debe ¿Están entrando a pasar por aquí? Aquí tengo dos eléctricas Tío Aquí no va a pasar ni Dios Que lo intenten ¿Atacan a mis defensas? Yo creo que no Pero si tú lo dices Me están atacando aquí Dice esto Subiré aquí arriba Que no sé por qué no se subió Aquí arriba antes No, aquí abajo no me pueden atacar Vale A ver Petróleo, petróleo, petróleo Tengo que construir un montón de cosas Que tengo pendientes Plataforma petrolífera Aquí Tenemos otro aquí, ¿no? Uh, 12 Pero no puedo Recursos Ah, claro El oro Joder ¿Cómo van las producciones de oro? ¿Está esto seguro? Más o menos Vigilarme todo esto Que no se nos cuelen Que no me fío yo Vale Parece que la cosa está más o menos controlada Vale ¿Tenemos ahí una frontera? Tenemos aquí otra Aquí otra Y aquí otra Y aquí otra Pero voy a vigilar estas zonas ¿Otro banco no ayudarías? ¿Tal vez? Es que no sé Ah, bueno Si voy a construir un nuevo barrio aquí A lo mejor Ayudaría, sí Pero trabajadores Me acabo de acordar Que estaba haciendo trabajadores Por ahora Ah, sí Investigaciones y de todo Madre mía Necesito muchísimo oro, ¿eh? Pero muchísimo, muchísimo oro Es que tenía mala suerte con el oro No me ha salido A lo mejor Puedo poner otro banco aquí Pero el banco por sí mismo No genera oro Banco Factor de oro cerca de edificios Más 30% Incrementa la recaudación de oro De las primeras de colonos Bajo su área de influencia Pero no genera oro Digamos Por sí mismo Ahora cuando tenga mil de oro A lo mejor creo otro Lo pongo aquí Y con un poco de suerte Llegará a esta zona Tal vez Más estos de aquí Yo qué sé Con un poco de suerte Y voy a mejorar los edificios En cuanto pueda Que además Mejores edificios Mejores casas Más oro también Tengo que mejorar mis casas Que por alimento Hostia Me falta alimento Tengo 20 nada más ¿Cuándo ha ocurrido eso? Mira El banco aquí Lo puedo poner Pescar Eh... Sí Pescar es una opción Podemos pescar Solíamos hacer eso Antaño Pero luego Nos volvimos demasiado Importantes Para pescar Tenemos opciones Para pescar Todas las que quieras Aquí al final Hemos llegado A explotar Bastante la pesca Y siempre puedo poner Más pesca por aquí Pero esta zona Es peligrosa Vale Con esto salimos Un poco del paso 17 16 Maravilloso Con esto tenemos pesca Vale Buen trabajo Madre mía Es que ya se vuelve Tan grande la colonia Que no sé dónde estoy Y todavía está La muralla Está aquí de mierda Eh... Fantástico Ah y puedo poner granjas Que demonios Si tengo césped Está todo el césped Fuera de mis fronteras Curiosamente Aunque ¿Sabes qué? Podría coger Aunque no hay dinero Solamente hay materiales Que ya tengo 1200 de oro Vamos a volver a poner Otra cosa de petróleo Porque dentro de poco Tengo que generar Cosas con petróleo Y tengo edificios Que construir Pero es que no Me dan los recursos Y es el oro Esta vez Ay... Hola gente No había olvidado Que estabais aquí Es mentira Darme oro Darme oro Que me deis oro Ya tengo oro Voy a ir generando petróleo Vale Muchachos La zona de abajo Está defendida Más o menos Un poco de aquella manera Pero hay que explorar Los límites del mapa El norte Y va a ser seguramente Por aquí Hostias Esta barrera es... Es... Difícil de defenderla Y seguramente Vengan por esta barrera Muchachos Oh Dios No puedo mover aquí A mis tropas Están defendiendo Mi generación de oro Algunos sé que puedo mover Vamos a ir picoteando Voy a juntar a las tropas Ahí Y esto se va a defender regular Día 71 Ya vienen Otra vez Empiezan a ser más Cercanas Las oleadas Unas de las otras Voy a poner murallas Voy a poner murallas De piedra Exageradamente grandes Y pinchos ahí en medio Si puedo poner un poco más De muralla No he investigado Los pinchos de metal Al final todavía Pero es que no tengo dinero Para las investigaciones Y... Dinero Quiero un ejecutor Es algo que quiero llegar Con todo esto Quiero un ejecutor Y voy a poner ese ejecutor Aunque sea lo último que haga Creo que ya tengo Ejecutor Fenomenal Me voy a esperar dos horas Para ver que de verdad Vengan por aquí Porque como de repente Vengan por aquí Va a haber un problema Voy a tener que sacrificar Esta zona Vienen por aquí No sé si van a aterrizar aquí Menos mal que no he construido el ejecutor O aquí Otra vez Y si vienen aquí Voy a tener que sacrificar esto No pasa nada Porque no tengo casas Solamente tengo estas Cuatro cositas Pero a ver Qué pasa Parece que he movido La cámara un poco Sí, antes estábamos A la izquierda Algo así Puede ser La he movido No pasa nada Mando un explorador rápido Es cierto Tengo que hacer La estrategia Que tengo un explorador Aquí separado Además Siempre Uno ¿Quién es mi exploradora elegida? No sé ni dónde está Creo que era el grupo del norte Mírala Por ahí viene Electrocutor En esas murallas Voy a ver por dónde vienen Depende de por dónde vengan Tengo que mover A mi gente Rapidísimo Y mis francotiradores Y mis francotiradores No se caracterizan Por ser rápidos Puede que vengan aquí Puede que vengan aquí La cosa pinta Que puede que vengan aquí Vamos a suponer Que vienen por ahí Gente Un encargado Veterano De cada frontera Aquí no tengo veteranos No pasa nada El resto Separaos del grupo Despedíos El soldado Se va a quedar ahí Vale Empezar a venir para acá Cuidado con los francos Que son muy lentos Ya lo sé Por eso estoy dejando Defendiendo uno aquí Para que no me joda En esta zona Y estoy trayendo Todo el resto para acá Tengo a alguien más Tocándose la minga Espérate Posada al rescate ¡No! Ahora hay dos soldados Veteranos nuevos Ya no sé distinguir Que eres mi soldado Especial Vale Vienen por aquí ¡Ey Dios! Se me ha olvidado Construirlo ¡No! ¡Mi dinero! ¡Mierda! Posada Me has traicionado Esta vez ¿Quién necesita madera? Yo no ¿Cuánto cuesta? 1.200 ¡Dios! Para contratar A tres soldados No merecía la pena Quería mi ejecutor Super mega guay Del infierno 3.000 Podría poner un electrocutor Pero no es lo mismo No me luce igual ¿Sabes? Necesito 20 de hierro Merece la pena ¿Tengo suficiente? Tal vez Por los pelos Esto es El egoísmo máximo ¡Yujú! Calculado ¿Y ahora? ¿Y ahora? La pregunta Tengo gente ahí ¿Qué estáis abriendo? Ah Que esta es mi Esta es mi solitaria ¿Sabes? Que es que es veterana Ahora La exploradora Porque voy a hacer La jugarreta Quietos Muchachos Meteros aquí Donde los pinchos Para poder disparar A la gente Luego ya volvéis Para atrás Cuando haga falta Vosotros también ¿O que estáis escurriendo Aquí el bulto? Y hacemos La del Hostia Son unos cuantos ya La del Pilla pilla Con la veterana Para quitar Un poco de carga Madre mía Uy Ha muerto Ya Ya tenemos torreta Aunque creo que A lo mejor La eléctrica hubiera merecido Más la pena Se acabó Mi exploradora Hostia No sé yo Si de verdad Esto va a funcionar Del todo Por mucha torreta Que tengamos Creo que la eléctrica Hubiera molado más Franco Tío es veterano No se ha jodido Mayo con las flores Claro que es veterano Si se está hinchando A matar aquí Puede que funcione Pero gente En cuanto caiga El muro de pinchos Volvéis para atrás ¿Qué hacéis ahí? Paraos Contribuir Cabrones Ha caído Volver Lo malo es que Mi torre va a caer Y no torre No party Uff Nos quedamos encerrados Creo que si hago esto Pero merece la pena No sabéis entrar Por las puertas Algunos Míralos Aguanta Resiste 1300 de vida Ha muerto Infectado Van a caer Bastantes soldados Aquí yo creo Sobre todo Esos que no saben Salir por la puerta Están encerrados Emparedados Ellos solos El eléctrico Creo que es mejor Para los zombies normales De la torreta La torreta es bueno Contra los gordos Pero ya van a caer Míralos Tres quedan Dos Esos serán los llamados héroes Están resistidos Más o menos Es que esta defensa Es un poco rara Esto es muy grande Han sobrevivido Los desgraciados No me lo puedo creer Ahora Los accesos aquí Están súper mal Está esto súper apretado Una cosa Ya que estábamos en el norte Íbamos a explorar el norte Pues vamos a explorar el norte Venga Vengémonos No sé cómo han sobrevivido A eso Mi exploradora no sobrevivió Pero bueno Esa sí que es la heroína Vamos a por Ahora que tenemos hueco Vamos a ver Si organizamos esto Un poco mejor Que está regular organizado Esta defensa del norte Vamos a aprovechar esto Para reconstruir Y poner las cosas Con un poco de sentido Sobre todo Más rango Vamos a hacer esto Bien Voy a poner una barrera Por ahora Que luego a lo mejor Derribaré Ponemos una puerta Como la gente con puertas La torre de Tesla Está en una mala posición Pero bueno Si por lo menos Tenemos algo de espacio Para pensar Ya aunque sea Y si queréis ponéis aquí Un poco de pinchos Pero ya está Que haya espacio Para moverse Que es que Madre mía Cómo está la cosa Necesito una nueva exploradora Y Te ha tocado a ti Buen trabajo Ha sido ascendida A sacrificio Mi exploradora Lleva desde el principio Sobreviviendo ¿Qué hay por aquí? No habrá otra ciudad O algo así Pero han sobrevivido bastante Pensaba que iban a caer No me caís bien Soldados Tendréis que ser Pensaba que era una estructura Que era un edificio Es energía Tengo 60 de energía No está mal Del todo la cosa Pero si consigues dar vueltas Bien con la Con la exploradora Consigues que no derriben Las murallas tan pronto Y todo eso Os voy a dejar ahí Haciendo vuestras cosas Luego vuelvo ¿Qué está pasando aquí? Ok Necesito más tropas Aquí abajo Pero Uuuu Cuidadín Tenemos que cancelar Un poco esto Volver unos cuantos Necesitan ayuda Por aquí Este tío va a morir Vienen 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 Están viniendo Es lo malo No tener murallas Pero es que yo podía Haber de todas formas Haber ido ampliando La energía poco a poco Y no lo está haciendo Por no apostar Tres cosas a la vez Y por aquí abajo También están amenazando No 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 Tú no puedes morir Tú tienes que vivir Únete a los refuerzos Este es el original Este sí que no puede morir Se ha aliado un poco parda O no Tú vuélvete No te quiero aquí Que te confundo Confundiré Al que es el soldado importante Del que no es importante Vale Gente En unas cuantas bajas No estaba Presta la atención Pero tenía que conservar A mi original Tenemos que reparar cosas Se nos ha ido de las manos Una pequeña invasión zombie De vez en cuando No se puede evitar Ahora sí Pondré a varios soldados En cada zona Porque antes No tenía suficiente personal Y si me podéis traer A un par de francotiradores Para vigilar aquí Lo aprecio Y ya tengo esto vigilado De nuevo Es que no tenía personal Vale Chicos Somos unos pocos menos Pero no pasa nada Continuamos con la invasión Del norte norte Mega norte Del infierno Y esto Es energía Vamos a chuparlo Boatios No pasa nada Abajo veo enemigos Pero esto está controlado Esto está casi al norte Tengo casi todo el mapa visto Necesito petróleo No Tengo petróleo Al máximo Estoy por Pillar un almacén No Porque como no estoy pendiente De las cosas Tener espacio de maniobra En lo que viene siendo recursos Por aquí Que no molesta Esto hace prueba de verdad Luego te lo digo ¿Qué hay aquí arriba? ¿Qué es eso? Piedra Y puede que el límite Vale Estamos Todo esto está controlado Voy a tener que empezar a poner Barrericas En esta zona Vale Tenemos Una torreta de estas guays Me vendría bien aquí ¿Sabes? No tiene tanta área Como me gustaría Necesito hacer investigaciones No estoy investigándolo todo todavía Tengo que investigar Un poquito más de luz ahí Aquí puedo poner ya una barrera Pero por si acaso Y a lo mejor aquí Para poner madera Vale Y aquí puedo poner madera también Energía Tengo 92 Trabajadores Tres Casas La expansión De la ciudad Por el sur Tal vez pongo aquí Otra barriada Necesito piedra ¿Por qué no? ¿Queréis pescar? No De madera ¿Cómo voy? Porque a lo mejor Debería tener menos madera ahora Tengo aquí para poner madera Si me hace falta Vale Barreras Aunque sea simple Una por ahí Que ya es algo ¿Sabes? Otra por aquí No le he puesto donde quería Pero ¡Ea! Asegurar Que no vuelva a pasar Lo de antes Lo bueno es que Como no tenía casi nada Tampoco me importaba Mucho esa invasión Total Solo han muerto Unos cuantos cientos Una estadística más En los telediarios En regular Un poco feo Pero bueno Vale ¿Qué hay por aquí? Ya por golismear El límite del mapa Fantástico Y un triste zombie Así que aquí Habría que poner A lo mejor una torreta Aunque sea Ya veremos Si vienen por aquí Ya defiendo El caso es tener Las fronteras Controlas Oye Esto es oro ¿Verdad? Una pequeña cantidad Pero es oro Con la serra de oro No hago nada Cantera Veinte Treinta de oro Las limosnas Pero bueno Oye Y mi gente del norte ¿Cómo va? Que los había olvidado Esto está controlado Yo creo que no hay más ciudades Creo que a lo mejor Solo hay una ciudad En el primer mapa No sé si hay más ciudades O si queréis dejar De abrazar al zombie Y dispararle Que sois de lo que no hay Me han hecho nubarrón Ahí así Dejar de intentar apabullarle Ey Que se le acercan Por aquí aún hay que hacer Un poco de limpieza Pero está el mapa Prácticamente controlado Allá nos falta ir defendiendo Ah Tengo que hacer investigaciones Y eso necesita oro Que tengo algo de oro Vamos a investigar ¿Quién quiere investigar? Yo quiero investigar ¿Dónde se investiga? Ah Puedo mejorar la cantera Me vendría estupendísimamente Ahora No sé por qué no lo he hecho antes Supongo que las puedo evolucionar después Vale ¿En donde la piedra Tengo algo que investigar? Ah no Pero tengo gente Para contratar Luego si eso Eh Sí Tengo las cosas Que son muy caras Que no sé Para qué sirven Y aquí lo mismo Las cosas caras Pero tengo un nuevo almacén Así que debería poder Almacenar más oro Y ahora si mejora las canteras Pues guay Y me he dado cuenta Que no he cerrado por aquí No sé por qué Vale ¿Y podemos poner un aserradero? Ocho Me vale ¿Qué tenemos De menos Trabajadores? De nuevo Alguna casilla por aquí No me la construya Fuera del plano Vienen por el oeste ¿Esta vez será por el oeste De verdad O por el oeste este? Nunca lo sabremos Será por el este Oeste sur Vale Gente del norte Tía racos del norte Venid para acá Gente de Ahora si vienen por ahí Sí que tengo las defensas montadas Problema Que vengan por aquí Eso ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? No entréis por donde nos llaman No entréis por donde nos llaman ¿Por qué Seguís El camino no explorado? ¿Qué sucede lo que no hay? De verdad Para mí hay una chargota Ya está Ya está Así más Mejor Vale Vienen por aquí Cabe la posibilidad De que vengan por Ups Por aquí O que vengan por aquí Si vienen por aquí Bien Si vienen por aquí Mal O regular Podemos construir cosas He traído a mis soldados para acá ¿No? Están viniendo Vamos a ver Que podemos construir En plan defensivo Un ejecutor Pero es que la eléctrica Va a ser mejor al final Yo lo dejo construido aquí Por lo que pueda pasar Y luego ya veremos Murallas de piedra Aquí solo tengo una barrera Y eso no puede ser Aumenté el rango del wifi ¿Verdad? Sí Fantástico Deliciosas murallas de piedra Incluso está la gente ahí campeando Y todo eso Madre mía Para que no se quejen Y vamos a plantar unos cuantos pinchos ¿Y por qué no puedo construir ahí? No se permiten dos filas seguidas Lo que tú quieras A ver por dónde vienen Porque algo me dice que van a venir por aquí Y quiero construir un electrocutor Energía ¿Dónde se ha ido mi energía? ¿Cómo consigo energía así de urgencia? A base de molinos como los pobres Siempre voy a plantar una cosa de estas Pero no va a estar operativa a tiempo Plantemos molinos ¿Quién quiere un molino? ¿Quién quiere un molino? Molinos Vendemos molinos Que no estorbe mucho al paso Sí puede ser Aquí El ejecutor gasta mucha energía Es posible Pero es que ponico Es adorable Se hace querer Madre mía Como perdamos ahora Va a ser una putada Tengo un montón de molinos Que aunque parezca que no Ah, no tengo recursos Por eso no me deja poner Pensaba que estaba dentro del rango de otros ¿Dónde venís? ¿Dónde venís? Por arriba Por arriba Por arriba Por arriba Por arriba Bien ¿Y mis soldados? Todavía están de camino Algunos Perseguidos por zombies Muchos de ellos ¿Y mis arqueras? Aún están llegando ¡Wow! Tengo aquí electricidad Y la electricidad es buena Ahora ¿Podríamos poner otro ejecutor? Es la pregunta Pinchos No sé si me va a dar tiempo Algunos zombies están demasiado cerca ya Eh Nah Van a Van a No van a funcionar Arqueras Tenéis que llegar a tiempo O si no Se va a liar parda Gracias electricidad Llega antes de lo que pensaba Uy Pero arriba vienen más Vale Bien Se han conseguido las defensas No pasa nada Oh la traición Han venido por ambas partes En rápido giro argumental Devidamos las tropas Estáis muy lejos Todas ellas para abajo Pero es que hasta que no entre esto en línea La electricidad va a defender bien aquí arriba Por suerte Pero aquí abajo Va a estar reñido Tengo un plan No es un buen plan Pero es un plan En cuanto rompan la muralla Saco a esta hacia afuera Para despistar Defenderá su puesto Aunque sea el último que haga Vale No Parece que ha funcionado Menos mal que construí esto Pensando que no iba a hacer falta Mi Tesla Me lo han jodido Han llegado a abrir Menos mal que llegaron los francotiradores Es que son muy lentos Macho Hay más tropas Que puedo construir Y no estoy construyendo Sobre todo ha sido por la falta de oro Pero ahora tenemos esta zona Para picar oro Estoy hablando de todo un poco No podré Ah Puedo mejorar las canteras A mejorar las canteras Pero ya Va a estar complicado Día 79 Y 9 horas Vamos a morir todos Mucho Metal Las investigaciones del metal Tú ¿Qué podría hacer? Molino avanzado ¿Sabes qué? El molino avanzado Quieras que no La energía me va a hacer falta Mejorar los molinos Antena de radar No me hace falta Alambre de espino Tal vez Uh Energía Una cosa nueva para energía Y Nuevas tropas Thanatos Titán Y no sé qué es esto Convertir cosas en petróleo Quiero investigar a Thanatos Porque por lo visto Es de rango Y explosiones Y eso es bueno Construiríamos murallas Y luego voy a tener que mejorar Todo esto bastante Esto está un poco raro ¿No? Esto no tenía que ser así Día 80 Dos plantas Lo que sea Está reconstruido Que no Pero bueno Luego ya Haremos un apaño Aquí cómo está la cosa Más o menos Menos mal que están Las dos torres eléctricas No No hay doble muralla No No pasa No lo habéis visto No se ha visto No pasa nada ¿Me atacan dónde? Aquí abajo Por si acaso Voy a poner una ballesta No sé Me va a ser Que se me olvide En estas zonas Por si las moscas Todo esto Que se dé por defendido Y puedo mover mis tropas Y luego ya Habrá que defenderlo bien No puedo por oro Como siempre ¿Qué está pasando ahí arriba? Ah Los despistados de antes Nada Tengo una torre guay No pasa nada No pasa nada Vale Esta zona se da por defendida Podré movilizar luego A mis tropas esas de ahí Si no vienen por ahí Y hay que Uy esto El diseño de esta Sigue molando La muralla esta Eh ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Gente Voy a mandar a mis exploradoras El resto Tardan demasiado en movilizarse Así que se pueden quedar En el medio de la ciudad Por si hace falta ayuda En algún lado Porque son demasiado lentos Exploradoras Quiero mirar por aquí abajo A ver qué hay Y Investigaciones ¿Qué se me olvida hacer? A lo mejor otro almacén más Aunque ya son muchos almacenes ¿No? Creo que estoy abusando De los almacenes Alambre de espino Es una idea Pero el molino avanzado Es otra Que mejorar los molinos Va a ser un invento Y necesitaría sacar más oro De alguna forma Mejorando las casas Saco más oro ¿No? Cuanto más casa Más oro ¿No? Probé oro Más 10 Probé oro Más 23 Más 40 Pues sí que merece la pena Mejorar las casas Me hace falta comida Curioso La comida va a ser Lo que nos va a faltar ahora Aquí hay comida enlata Me parece Esto creo que era comida Aquí hay algo de oro Y esto también es comida Comida enlatada Rápido Mejoremos casas Que me den más oro Necesito ese oro Y aquí también tengo un poquito de oro Que se podría escarbar Mirad a ver Que hay por aquí Más casas Más bancos Más mercados Más dineros Podría ser No tengo La capacidad mental ¿Queréis dispararle al zombie? No la habéis disparado a nadie Habéis pasado todos por al lado Le estoy dando el click Y No le da Hay que hacer un click Muy preciso O algo pasa Que no le doy a la gente Ah mira Que hay energía Lamer la energía Ah Tengo energía Pensaba que no Este oro Podría ser interesante Una barrera aquí De hecho Esta zona del sur Es bastante segura Y construye aquí una granja A lo loco Vamos a seguir mirando Esto también es oro No mucho Pero oro Hablando de todo un poco La energía Ah Hemos mejorado la energía ya ¿Cuándo? Porque tengo 153 Si antes me faltaba Un montón No importa Supongo Vamos a mejorar Algunas Excavaciones Tal vez Aquí no tenía ninguna Excavación que me diera oro No merece la pena Mejorarlas Granja avanzada Alambre de espino Vamos a pillar Alambre de espino Ay mierda Quería ahorrar para el tanato Son 2000 de oro Nada más Esto es lo siguiente Que hago Obligado ¿Dónde está mi ejército? De aquí Exploradoras Vamos a seguir Golimeando para abajo 2000 de oro Tenerlo en cuenta 2000 de oro Y empezó a desarrollar Zanatos De esos Oye Hablando de todo un poco No hay una instalación Que no he creado todavía Todo esto está bastante despejado Es que no hay Ni zombis Prácticamente De hecho Si mato a todos los zombis No gano O no funciona eso así Tengo que sobrevivir A la última oleada Del día 100 Por huevos Voy a enseñar un momentito El minimapa Voy Aquí está el minimapa Tengo casi todo explorado Me falta esta esquina Esta esquina Esta esquina Y esta esquina Pero todo lo demás está básicamente explorado Puedo enviar a Patrullas de exploración Tal vez O qué Voy a explorar esta esquina Primero con estas Uh Cuidado con esa 2000 de oro tengo Eh Aguantar ahí un segundo Vosotras solas Expandirse más igual Te va a complicar Defenderte de las edades Que te quedan Puede ser Pero bueno Puedo aguantar como estoy A lo mejor Porque oro voy generando Es lo que más lento va Pero voy generando Es que mi problema Es que mi cuello de botella Es el oro ahora mismo Yo lo demás Tengo todo Ya tengo la alambrada de espino Investigada Luego sustituiré Las alambradas de espino De hecho ¿Puedo hacerla? Sí ¿Por qué no? Por un par de minas No merece la pena Ok Pues me quedo como estoy Defenderé lo que tengo Que ya estoy bastante expandido De todas formas Yo creo Mierda He gastado dinero En mejorar las cosas No aprendo Ey Estas son las que escupen Terminar de matarla Que me joden a todas Me han matado a dos a la vez Desgracia Que voy cobrando Poco a poco Para eso Casa es para todo Es verdad Se me olvida Que las casas Me dan dinero Centro de ingeniería No lo he construido ¿Dónde está El centro de ingeniería? Pregunta tonta Es que no lo tengo Investigado ¿Dónde está El centro de ingeniería? Me dice que tengo que haber Construido un centro de ingeniería Pero es que no veo La investigación Para construirlo Y no lo veo La construcción Ah, es que está en militar Es un edificio militar 3000 de oro Vale Joder Que perdió estoy Vale Las he acercado demasiado Wow Han muerto Tres puñeteros Infectado ponzoñoso Son las speeders No No me dejar de vomitarme Cabrones Son las hijas de perra Me quedan muy pocas Debería traer apoyo Debería Debería construir las cosas Lo primero Centro de ingeniería ¿Dónde queremos Un nuevo edificio militar? Pues estamos por abajo Liando la parda Yo creo que por abajo Espero que la gente Pueda pasar bien por ahí Y ahí es donde puedo Desarrollar A los mamarrachos esos ¿Puedo investigar Aunque no esté terminado De construir? No Pero esos Esos tíos Piden petróleo Pero es que tienen Área Tiran explosiones Y esa mierda Es muy muy buena Han ya comerciados A la posada Eso me interesa Pero necesito 2000 de oro Así que Las arqueras pueden Con lo que quieran Aunque sean solamente 11 ahora Tranquilito Que te está dando Demasiado crédito Ojalá hubiera Algo de dinero Todavía por aquí Pero es que no Un momentillo Un momentillo A ver si puedo Uh, día 84 ya Ya estoy Ahora sí Vale Vamos a ver Va a venir otra aleada Dentro de poco Me lo estoy temiendo Tengo alguna Arquera más por aquí Que va a unirse al grupo ¿Esta zona de abajo Está técnicamente explorada? ¿Se supone? O puede que no Ah, mierda Mierda, mierda Investigación 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 Y aquí puedo crear A Lucifer Creo que estos son Los robots Que disparan rápido No puede atacar A través de murallas Pero es inmune al fuego Ah, creo que lanza fuego No Voy a esperarme A los Zanatos Porque lanzan unos bombazos Que los he visto Que están muchetos Así que Zanatos Es igual a bueno Que se desarrollen Y creo Zanatos A casco porro Y mientras Posada ¿Dónde está mi posada? Vosotros dos Uniros a mi grupo Y el tío este Que se vaya a campear A algún lado ¿Dónde está el resto de gente? Vente aquí Quiero dejarlo todo bien explorado Para que no me sorprendan Pero esto tiene posibilidades No, esas corren mucho Y ha muerto una mía Poco a poco van cayendo Ay, mi cámara ¿A dónde se ha ido? A veces no me doy cuenta No se perdía nada tampoco ¿De dónde salen estas locas? Pero el mapa está básicamente despejado ¿Podéis con él? Antes de que llegue a pegaros Desgracias Zanatos Unidad disponible Eso me interesa Quita un poquito de todas formas ¡No! No me escupas Necesito por eso que le apoyen Los francotiradores o algo Porque cuando vienen las tías estas Me matan antes Disparan antes de que dispare yo Perdió Cuatro La defensa es que te pilla el toro No te preocupes Espérate No te preocupes Tengo un plan Este es mi plan Desarrollar Zanatos Creerme Eso va a dar De qué hablar Voy a llevar arqueras Francotirados y Zanatos Y se va a liar parda Vale Esta zona está Básicamente limpia Siempre hay alguna loca Que sale por ahí del bosque Vale Esta zona Mi casa Está limpia ¿Verdad? No puedo ver ahí abajo O sea Hay algo Había Había algo Había Deja de matarme De uno en uno A la gente Voy a mirar por ahí Y a seguir desarrollando Locos de estos Ah Dos de comida ¿Me falta comida? Wow Tengo alguna granja Por ahí Que poner Sé que sí puedo Poner granjas Me cago Mira lo que puedo poner aquí 62 64 Pero creo que va a ser Más eficiente Hacer así 60 Y 56 Ahora tres granjas Uniros al equipo de exploración Vosotras Que me falta gente Y te digo más Creo que a lo mejor debería Generar soldados también Pero bueno Zanatos Sigue enterando Más zanatos Todos los que puedas Ah la comida Es verdad Estoy haciendo comida No te preocupes Empieza a poner doble muralla Ya Si la muralla se construye Muy rápido Lo que más Tiempo tarda en construir Son las torretas La muralla se construye Lo único que debería hacer Eso sí Es esto Poner cerca de las murallas Para que llegue La electricidad bien Aunque sea aquí Por fuera Para hacer que las murallas Sean grandes E intensas Te van a atacar Por todos lados Todos La oleada final Te atacan por todas partes Ay mierda Eso es malo No contaba con ello Pero de todas formas Por eso voy a poner dobles murallas En todo grande No estaba preparándome Para la oleada final ¿Qué sitio se puede mejorar? Este ya tiene rango Vale Este no tiene rango Una mierda No tengo recursos Para el Tesla Mierda Tengo que mejorar esta muralla Te quedan 13 días Ya lo sé Tengo tiempo de sobra Tengo tiempo de sobra No os preocupéis Seguro que no va a pasar nada malo Esta muralla me preocupa Esta no Tanto Esta no Pero sí Tengo que mejorar todo entonces De todas formas Vamos a seguir explorando Por aquí arriba Tengo que preparar las defensas Vaya Vaya, vaya Oh Dios Entonces tengo que poner Ah Necesito más zanatos Va a ser la respuesta A todos los problemas ¿Por qué no puedo ahora? ¿Trabajadores? ¿De verdad? Mejoraros de una vez Las casas Energía Por amor de Dios Dime que investigue Lo de la energía Puede Necesito ¿Dónde están mis molinos? Mejorar los molinos Necesito oro y trabajadores Voy a ir pillado De energía No, 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 no No, no, no Cuidado 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 Hostia, me va a faltar energía Voy a limpiar todo esto Pero ahora me preocuparé De la energía Acabo de completar varias mansiones debería ser algo más de oro que me den. Mejor algún molino. Pon molinos en la parte nueva, la parte del oro. No me hace falta, estoy mejorando los que tengo que deberían ser eficientes, creo, no lo sé. Si merece la pena o no merece la pena. Pero vamos a seguir explorando por aquí. Eh, zanatos, quietos. ¿A quién me están pegando? Ah, uh, energía. Coger la deliciosa energía. Vale, tengo algo más de comida de nuevo y tengo energía de nuevo y estos tíos los tengo aquí perdiendo el tiempo. No pasa nada. Sigamos y ya me aclararé. Dejadme limpiar el mapa porque no sé si esto tenía algo que ver. Limpiar el mapa. Para que luego vinieran menos o algo así. Porque se supone que toda la gente que está en el mapa viene al final, ¿verdad? En la oleada final vienen todo lo que está en el mapa que nos hayan matado. ¿Puede ser? O me lo he inventado. Vienen todo lo que nos hayan matado. Vale, entonces voy a terminar de matar unos cuantos. Aunque no debería haber demasiada gente ya, escondía. Pero ya quedan pocos. Ya lo sé, pero es que la oleada final es muy vasta, además, por su cuenta. Pero si me libró de unos cuantos, son unos cuantos menos. Ya destruí la ciudad, eso siempre influye. Que de ahí salen una barbaridad. Vale, esto parece bastante limpio. Diez días nos quedan. Imagino que ya no habrá más oleadas hasta la oleada, oleada final del todo del infierno forever. Estos diez días, en cuanto sea el día noventa... ¿Qué está pasando aquí? Pues sí que quedaba gente aún. Nah, pero esto no es nada. No paséis de los zombies. Ah, tengo que ver a dónde pongo la gente. Uff, problemas, problemas, problemas. No estoy desarrollando zanatos. Que estos tíos revientan mucho. Voy a poner uno o dos en cada frontera. Son como una torreta eléctrica, casi, esos tíos. Las explosiones que meten. Y ahorraré. ¿Qué puedo hacer para sacar más torretas eléctricas? Que las torretas eléctricas son muy buenas. ¡Ey, gente! No me matéis. No me matéis. Aquí hay gente todavía. Estos me podían haber venido ahí. En el último momento. Os voy a dejar aquí un momentito llamando la atención del personal. Y voy a mirar mis defensas. Vale. Aquí necesito espacio. Vale, perfecto. Aquí también. Voy a poner una barrera buena. Aquí aún puedo mejorarlo un poquito más. ¿Sabes qué? Esto al final lo voy a hacer de todas formas. La cantera está... 180 de oro. Son 180 de oro. Vale. Aquí creo que las defensas podrían medio aguantar. Pero vamos a ponerle más muralla. ¡Ay, mierda! Me estoy cargando pinchos. Ni puertas ni pollas. No. Bueno, por ahora... Pero esa es la idea. Hacer una muralla gordísima. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Un momento, un momento. Un momento, un momento, un momento. Que ya vienen. Es el día 91. Me han engañado. No eran 100 días. O es aproximado. ¿Me han hecho confiarme? Pensaba que eran 100 días exactos estúpidos zombies que no respetan los horarios. Eso valdrá. Esa defensa está bien. Gente, bueno, vamos a ver. Tenemos 20 horas. Matar a estos... Casas. Necesito oro. ¿Qué me falta para construir torres? Oro. Oro es lo que más me falta. Vale. Casas. Oro. Mierda. Me piden oro para mejorar las casas. Eso es malo. Para mejorar una casa o una mansión que me pida además de oro. Comida, energía, piedra. Vale, bueno. Mejorar las que pueda. Algunas pocas. Y el resto se vende en metal. Que creo que no me hace falta. Mentira. Quiero construir estas torretas. Piedra. Me pide piedra. No me pide metal. Vender todo el metal. Y la gasolina también. Y ya la recuperaremos. Y madera también porque me piden piedra. Vale. Piden también madera. Por lo menos la madera se genera rápido. ¿Verdad? Por favor. A ver. Tánatos. Vamos a tener que organizar a las tropas. Por parejas. Como la Guardia Civil. Tú y tú. Asignados a esta muralla. Irán dando. Tú y tú. Asignados a... Esta muralla. Tú y tú. A esta. Tú y tú. Aquí espero que no vengan demasiados. Tengo que poner murallas dobles. Mínimo. Necesito más piedra. Luego compraré piedra. Porque las torres no las voy a poder poner. Necesito soldados. Mi grupo de gente. ¿Unos cuantos vais a venir? Aquí. Que no hay ni Dios. Pinta mal. Pero si se pierde un poco esta zona no pasa demasiado. Unos cuantos aquí. Y aquí no tengo casi gente. Pero tengo dos eléctricas. Demasiadas fronteras abiertas tengo. Esto puede ser malo. Necesito comprar piedra. Puedo esperar diez horas. Y en cuanto vea esas diez horas lo que pasa. Ver qué ocurre. Vale. Tengo que proteger este electrocutor. ¿Dónde está mi grupo de arqueras? Y un par de francotiradores que traje. Vale. Aquí tengo gente. Otra cosa. Algunos vais a venir aquí. No tantos. Necesito defensas. Aquí no tengo una mierda de defensas. ¿Una de estas? Pues una de estas pongo. Eso me está sobrando. No es el mejor rango, pero bueno. Vale. Vale. Qué cosa más cutre. Menos ciencias de comida. ¿Quién le hace falta la comida? Yo no. Me va a hacer falta la comida. ¿Cómo consigo comida? ¿Pescadores? ¿De emergencia? ¿Alguien querrá pescar? Digo yo. Ajá. Sabía yo que no pueden resistirse a la tentación de pescar. Joder. Están los lagos ocupados. La mayoría. ¿Puedo poner cabañas de...? No puedo poner nada. ¿Alguna cabaña de cazador? Por ejemplo, me pide 80 de oro. Es tristísimo. No puedo permitírmelo. ¿Algún cazador habrá? En algún bosque no he tenido que poner cazador. Por aquí. Para quitarme ese déficit de comida. Aquí barrera simple nada más. Madre de Dios. No pensaba que fueran a atacar tan pronto. Espérate. Ya vienen. No son tantos tantos, pero viene una horda por aquí, otra por arriba, otra por la izquierda, otra por la derecha. O sea, por todos lados. Por aquí vienen unos cuantos, pero no son tantos tantos, ¿eh? He visto cosas más exageradas. Jugando otra gente. Que seguramente sean estos cuatro puntos cardinales. ¿Cómo puedo saber si tengo algún soldado rascándose los cojones? Voy a quitar la cámara y vamos a ver. Ok, 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 esto es lo que yo me temía. Voy a morir. Mis barreras no son suficientemente grandes. Pensaba que era el día 100. Hemos sido engañados. Lo bueno es que me da los tiempos entonces de las explosiones. Pero vamos. Está la cosa regular. ¿Puedo construir algo de última hora? Aquí está viniendo poca gente. Mierda, ya había alimento. Aquí no viene tanta, tanta gente. Tengo una torreta, no hace falta. Ah, vale, aquí nada. Aquí tengo eléctricas. Aquí. Aquí está la defensa regular. Aquí no tengo gente que tira explosiones. A lo mejor vamos a tener que dejar esta zona para los zombies. Y echarnos para atrás. La gente no está viniendo a esta puerta. Están viniendo todos a esta. No sé yo si va a resistir la gente. Aquí tengo las torretas básicamente atacadas. No volví a poner la piedra que quería poner aquí. Es solo hay una barrera normal. Y tres soldados. ¿Hay algún soldado por aquí que pueda echar una mano? Aquí no está viniendo la gente, parece. Pero aquí a lo mejor va a haber que irse para atrás. Voy a crear una segunda barra defensiva más atrás. Como sea. A esta gente va a venir aquí. Y plantaré otra torreta eléctrica, tal vez. No puedo. Que le den. No sé a dónde mirar. Y aquí también son barreras simples nada más. Madre mía. Y aquí no tengo ninguna Tesla ni nada. Ups. ¿Y qué ha sido de mis tíos de las explosiones? No me voy a atacar a eso. Creo que voy a tener que volver a esta. No vamos a pretender que podemos defender esto. Esto es indefendible. ¿Podéis volver? ¿No por dónde están viniendo los zombies? Aquí a esta barrera que aquí a lo mejor hacemos algo. Por aquí están penetrando. Pero esto a lo mejor resiste. Esto no resiste ni de coña. Lo sabía yo ya. Y estos soldados van a morir todos. Y mis torres eléctricas están jodidas ya. Pero esto no está tan mal. Esto a lo mejor aún se salva algo. Aquí abajo la cosa va bien. Ayudar aquí arriba. Ayudar aquí arriba. ¡Ustias! Aquí abajo no lo había visto siquiera. Y no traje soldados. Tenéis que ayudar aquí y luego bajar abajo si podéis. Ah, mierda. Las casas. Y esta barrera es de mentira. Esta la cosa complica. Pero mirad las explosiones. No os desesperéis. Dios de las explosiones. Ayudar aquí. De alguna forma. Ok, aquí han entrado. Si quieren acceder al núcleo tienen que llegar por aquí. Y son una barrera simple sin prácticamente nada. Puto día 92. Me han engañado. Pensaba que era el día 100. Digo, tengo 8 días. Aún puedo hacer cosas. Esta gente va a defender este muro. Hay que atacar por detrás a estos. Que no se lo esperen. Vamos, mis valientes. Que no dejes que lleguen al núcleo. ¡Oh! Oh, han entrado por aquí. Va a ser por esto. Adiós minimapa. Por la muralla esta. Pensaba que era el día 100. Hemos sido engañados. ¡Oh no! Mi soldado. Oh, ha muerto el soldado. Adiós soldado. Ya está. Ahora tienes oro. Nos ha jodido. ¡Oh! Haber podido crear unos cuantos tíos más de estos con las explosiones que revientan. Y haber puesto las barreras eléctricas que quería haber puesto. Y estaba hecho. Me falta un pelo. Había puesto 100 días. No vale. Pensaba que eran 100 días. Cuando llegaba la oleada final. Pero no son 100 días. Son 92. Esta era de prueba. Pero mira. Hemos visto la oleada final. Caguen. A lo mejor no tenía que haber explorado tanto. Porque al fin y al cabo la diferencia no es tanta. Por limpiar o no limpiar el mapa. Es que no sé si es tanta diferencia limpiar el mapa o no. No sé cómo funciona esto. Me han engañado. Esto está mal hecho. Me dijeron que eran 100 días. Estúpidos zombies. No saben. No te puedes fiar de nadie. Ya. No te puedes fiar de los zombies. Y si no te puedes fiar de los zombies. ¿De quién te puedes fiar? A estas alturas. Madreta sea. Me hace la pena tener pocos frentes. Ya lo sé. A lo mejor la expansión. Tantas expansiones no fueron buenas. Tenía que haberme concentrado. O a lo mejor dejar. A lo mejor haber abandonado las partes de fuera. A lo mejor la expansión del oro. Haber hecho murallas simples como he hecho. Y decir. Bueno. Muy bien. Pues cuando entren por aquí. Pa' ellos. Y que les den. Ahora me da recursos. Y luego. Sacrificaremos a quien haya que sacrificar para sobrevivir. Y haber hecho una barrera quíntuple ahí enorme. En cuatro zonas o seis distintas. A lo mejor esa era la clave. O otra vez lo sé. Porque tenía. Veinte barreras por ahí. Y no puede ser. Haber dicho. Gente. O sea. Murallicas de mierda. Para las zonas de expansión. Y el núcleo futuro. Tener las defensas ahí. La parte norte siempre estuvo débil. Es que en el sitio ese. Era raro defender. No sé. Era difícil poner torres ahí. Por eso quise expandir. Pero luego no pude. Y Dios. Recursos. Tengo que ver cómo conseguir más oro. Voy a tener que mejorar mejor las casas antes. Creo que eso sí es lo que he fallado. Las casas. Y la comida. Un poco al final. Pensaba que tenía recursos de sobra. Pero no tanto. Bueno. Otro día se intentará. Me cago en. Estaba ya casi ahí. Estaba casi. Jugaré fuera de cámara. Esta vez sí que miraré a ver qué funciona y qué no funciona. Más o menos sé cómo van las cosas. Pero. Pero hay que centralizar más la situación. Venga. No piramos. Nos vemos otro día. Adiós. Se acabó por ahí. Adiós. Adiós. Adiós.